Ya, estamos a cuatro, tres, dos, uno, cero. Estamos en vivo y en directo, como siempre. Todo, bueno, no siempre, ya estamos en un horario prime, porque nos hemos ganado este espacio, y estamos con, obviamente, con nuestro panelista principal, nuestro gran amigo, Daniel Guilov. ¿Cómo estás, Daniel? Vení tú, Mauri. ¿Cómo, bueno, qué grande tuvimos la semana pasada? ¿Qué largo tuvo todo? ¿Qué opinaste de eso? Mira, yo, o sea, fueron tres horas, yo no me di ni cuenta. O sea, yo no me di cuenta, o sea, realmente, o sea, ¿en qué minuto pasaron tres horas? Imagínate que hablamos de la fundación, hablamos de e-commerce, hablamos de servicio al cliente, de producto, o sea, todo lo que aprendimos fue impresionante. O sea, fue tal el éxito que hoy día a las seis y media, aparte de nuestro gran invitado del día de hoy, se nos une como panelista adicional, Oscar, imagínate. De nuevo, Oscar, espectacular. Yo tengo, bueno, quiero decir a la gente antes de comenzar, que nos acompaña como todos los miércoles fardo.cl, la gente ya me preguntó, y bueno, le pido a Fardo si me puede traer información para poder también ayudar, que es muy bueno para partir un negocio, un emprendimiento de la casa. Fardo es ropa, y lo voy a repetir, es ropa que viene de Estados Unidos, de primera calidad, es ropa usada en algún minuto, ni se nota, pero fue usada, y estos los venden en fardos de grandes kilos, digamos, hay de 20 kilos, de 30 kilos, y hay para todos los gustos. Creo también, Dani, si no me equivoco, también hay fardos de accesorios, no solamente ropa, ya me dijeron y me confirmaron que no solamente ropa, hay fardo también de accesorios, de cosas muy entretenidas, pero les insisto, si quieren hacer un emprendimiento fácil, con poca capital, fardo se puede partir, para regiones, para Santiago, realmente lo que es importante, como dijimos la semana pasada, no sé, Dani, que tú lo dijiste primero, el cliente, el marketing, bueno, quería hacer un resumen para que la gente que quiera emprender, o con fardo, o con otra cosa, ¿qué es lo que tenemos que tener? Bueno, un poco de resumen, cualquier emprendimiento que uno haga, producto o servicio, primero el cliente, 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 o sea, un poco lo que sea, un cliente contento, es tu mejor embajador, un cliente descontento, te puede destruir, o te puede dejar muy malas recomendaciones, cualquier problema que uno tenga, primero el cliente contento, y hoy día, aparte de tener el producto, lo que hablábamos la semana pasada, una buena página, un buen sistema de despacho, y la publicidad online, eso sería lo... Para resumir lo que tú estás diciendo, si yo tengo fardo, quiero hacer un negocio con fardo, porque ojo, ojo, y también quiero decir algo, que yo estoy siempre hablando de fardo, para que hacer un negocio, fardo, tú puedes comprar para tu uso personal, tú tienes cuatro niños, compras un fardo de niños, y sacáis prendas para todos, digamos, fardo, yo siempre hablo, porque este, una sección de, de importando desde la casa, pero fardo, nos puede servir para todo, pero si quieres hacer un negocio con fardo, bueno, tienes la mercadería, tienes la... Pero tienes, como dijo Dani, tienes que tener buena logística, buen servicio al cliente, 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 y bueno, una buena página e-commerce, que ya es el desde, y publicidad, ¿sí o no? Exactamente, eso. Y, importante que, y no es necesario partir, con gran, gran capital, o sea, uno puede comprar un fardo, puede comprar, como tú, nos vas a contar, cómo hay con tus puzzles, uno puede importar, de Estados Unidos, de China, un poco, ya, se viene, las próximas semanas, a lo Dani, ya, agradezco al Mauri, que me quiso dar un pequeño espacio, muchas gracias. Dentro de, dentro de mi espacio, ojo. Dentro de a lo Mauro, va a haber una lo Dani, por muy chico que sea, pero vamos a empezar a, invitar un par de emprendedores, de la, de la, de la comunidad, que de hecho, están emprendiendo, están partiendo su emprendimiento, eh, eh, y, y parten con poco, o sea, parten con algunas muestras, probar, de hecho, ya, hablaba con uno de ellos, que se vio un poco como, se, se sorprendió que quizás la logística, era un poco más cara que los productos, pero justamente lo que hablábamos quizás, al principio con la Carolina, que, un, un negocio de emprendimiento, también es una construcción, o sea, hay que construir, 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 y que la logística, también se va optimizando, internacional, nacional, o sea, para hacer un negocio, que es, de, 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 que sea exitoso, uno no puede pretender en los primeros 30 días, ganarse toda la plata, así que ya vamos a tener, a partir de la próxima semana, el espacio, a lo Dani, donde vamos a poder contar alguna, Oye, importante la gente, a lo Dani, que le escriban, al Dani, en su chat, ¿cuál es tu chat Dani, para si alguien quiere, comunicarse, y quiere tener este espacio? ¿Cuál es mi celular? Sí, hay que atreverte a darlo, chuta, ah, se puede poner el chat de Facebook, ¿o no? No sé, yo doy el mío, más 56, 9, 6, 9, 1, 7, 60, 65, si hay un emprendedor, que quiere estar en esta sección, por favor, creo que es fundamental, miren, yo les voy a mostrar algo, vino Oscar, habló de los vasos, yo me compré los vasos, ya se los mandé a un amigo, voy a contar la experiencia, y ese amigo ya, le encantó, y se lo mandó a otro amigo, es decir, esto es una sección, que es multiplica, multiplicadora, yo lo dije en el chat, de Facebook, ah, y eso se hace así, claro, me metí en live, y lo escribí, ah, bueno, y el Dani, también en esta sección, gracias a esta sección, también ha tenido clientes, yo soy el primer cliente, yo no era cliente, y ahora tiene más clientes, gracias a esta sección, así que, los emprendedores, vengan, traigan sus cosas, porque acá los vamos a apoyar, y vamos a ser los primeros, en probar sus productos, yo, Dani, quiero decir que CES, y no es porque, de verdad, yo te diría, y de hecho, me impresiona el servicio, de hecho, la otra vez te dije, que hasta me molestaba, tanto, tanto que me mandaban, a las 12 de la noche, su carga está lista, y yo, me urgía, porque a las 12 de la noche, estoy durmiendo, pero, pero, impresionante, la entrega es rápida, rápida, bueno, bueno, esto también tiene, ojo, quiero decir algo, que es importante, es la entrega rápida, porque donde yo he comprado, en este caso de Amazon, también es rápido, es decir, Dani no puede hacer, CES no puede hacer nada, si no le llega a su casilla, tal cual, una cosa, que te quería preguntar, me preguntan mucho, Amazon, me preguntan mucho, cómo estuvo el despacho, porque muchas veces, son empresas externas, como que ellos, ponen la plataforma, y me dicen, cómo evaluaría, a este proveedor nuestro, tú a veces, tienes alguna, retroalimentación, de la casilla, para que yo, a veces, o el cliente diga, oye Mauri, cuidado con este cliente, no pidas de nuevo, porque mira, llegan todas las cajas rotas, o mandan mal, porque yo no sé que, que decir, cuando me encuestan. No, no, al final, lo que está haciendo Amazon, es preguntarte, a ti, respecto a su proveedor, cómo tuvo tu experiencia, y, la respuesta, a eso, es que si, hubiese algún problema, con tu paquete, nosotros te vamos a informar, de inmediato, por lo tanto, tú puedes asumir, de que si todo llegó a Miami, y yo no te digo nada, perdón, yo, la empresa CES, no te dice que, algún problema, es porque el paquete, llegó bien. Perfecto, la otra cosa, que me llama la atención, es que tú pides, un monto, para poder sacar, la aduana, la garantía, y todo, y eso, generalmente, nunca me ha tocado pagar de más, nunca me ha tocado pagar de más, hasta el momento, ¿por qué? ¿porque usted justo calcula en perfecto? Lo que pasa, efectivamente, lo que pasa es que, los impuestos, es una regla matemática, que nosotros calculamos, entonces, teniendo todos los datos, que nosotros te pedimos, podemos hacer la matemática, justa, para pedirte la provisión de fondo. Ah, perfecto, y ahora, si queda, llega a quedar, si falta algo, uno lo deposita, pero si le queda algo a favor, puede ser para otro envío, ¿no? Te lo depositamos de inmediatamente de vuelta. Ah, ya, no, ya, bueno, yo te quiero contar, nuevamente, yo ya compré otro, otro puzzle, de 3.000 piezas, de voz esponja, porque como te conté, me llegó, prácticamente, a la semana, espectacular, todavía no, no lo puedo, no lo, no lo podía armar, porque estoy armando el otro que traje, y pedí una cosa, que yo no sabía que existía, gracias a Amazon, que uno ya empieza, es impresionante, como te empiezan a mandar ellos, como ellos saben que, es lo que me gusta, ellos te empiezan a mandar cosas, te empiezan a mandar las cosas que a mí, que a mí, supuestamente, me gusta, esto, ¿tú sabes lo que es esto? No tengo idea qué es. Esto es, yo tampoco lo sé, es una caja, es una caja, para, te lo voy a sacar, déjame ver, es una caja, para, separar piezas. A ver, se me cayó, es una caja para separar piezas, entonces, justo, mirá, acá tengo las piezas de un solo color, de un color rosado, qué buena, después acá tengo otras de color café, entonces, lo que hago es, cuando abro, armo rompecabezas, o cuando estoy armándolo, armo todas mis bandejas, y empiezo, a jugar con los colores, o como uno quiera dividirlos, entonces, lo encontré, yo no sabía que existía, entonces, este viene, uy, se me cayó en unas piezas, vienen ocho, ocho bandejas, que me encantó, que también lo puedo llevar a mí, a mi, a mi emprendimiento, a través Puzzle. Exactamente, ahí te doy cuenta que hay productos adicionales, para sumar a tu emprendimiento. Espérate, puedes seguir, porque se me cayó en las piezas, y esto es muy peligroso. Bueno, de hecho, tú Mauri, hablabas ahí, del tema de las recomendaciones, hoy día, más o menos, el 30 y el 40% del negocio de Amazon, son las recomendaciones, de productos. Impresionante. Entonces, y además van apareciendo estas cosas, que uno no sabe que existen. Entonces, al final, lo que hizo Amazon, es seguir informándote de productos, que tú no tenías pensado comprar, y que más encima, te hizo comprar. Y son piezas, cosas que hay en Chile, espérate, voy a buscarme, porque esta opción, esto es religioso, que si es que, no, se le pierde una pieza, rompecabezas, después, queda totalmente. No funciona. Entonces, el comentario que yo puedo hacer, a la gente que nos está viendo, es que, efectivamente, a veces uno se queda con el producto base, y muchas veces, el negocio está en los accesorios. Pero, perdona, pero es que si no, esta opción después queda, no te preocupes. Aténtala, con la brima, pero estoy, ya. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero, al fondo, encuentro espectacular esto, porque esto en Chile no hay, ojo, o no, yo no he visto, entonces me mandaron esta opción, yo llevo 30 años siendo puzle, jamás, yo tenía que poner estas cajitas, la parte de la tapa y la otra, y así iba uno, uno, pero ahora, pues, tengo. Lo que yo comentaba, que, cuando uno construye un nicho, tú dijiste, yo creo que es un negocio de puzle, o sea, quizás mucha gente dice, no, voy a hacer los puzle, y se queda con lo que conoce, y tú te caes de dar cuenta, un producto, que, y ojo, esa bandeja tú la compraste en Amazon, a X precio, pero créeme que ese producto, en China, vale mucho más barato, que lo compraste en Amazon. Oye, efectivamente, pero Amazon, por eso, me lo mostró, sé que es una garantía, tú puedes, está bien, yo sé que, para ser la empresa, tengo que tratar de encontrar, el proveedor, para traerlo de China, o de Estados Unidos, y empezar a tener, digamos, mis propios proveedores. Lo interesante de ese producto, es que, al ser un accesorio nomás, al final, son bandejas plásticas. Sí, sí. La única gracia, es que están, creadas de una forma, la construcción, si querís, de una forma, que te sirve para ti, para el puzle, pero es puro plástico nomás. Exacto. Pero está pensado, la persona, pero está pensado, la persona que hace puzle, entonces, para ti, hacer un producto, una bandeja de puzle, de eso, con tu marca, en China, es súper fácil, y súper barato. Ahora, yo tengo que sacar los costos, y yo creo, bueno, voy a hacer la próxima semana, estoy viendo iniciación de actividades, estoy viendo, y yo quiero vender con boletas, bueno, hay que vender con boletas, perdón, hay que vender con boletas, no es que quiero, sino una opción. Cuando, lo que yo he traído de puzle, del puzle que yo traje, yo tengo que sumarle el 19%, pero yo ahora, hoy día, cuando yo traje este puzle, para mí, todo fue gasto, ¿cierto? O costo, perdón, costo, costo del producto. ¿Cuánto porcentaje yo me puedo, puedo recuperar con el IVA? Tienes todo el IVA de la importación, y todo el IVA del servicio nuestro. ¿Y eso cuánto? ¿Es un 6%, un 5%? No, el IVA de la importación, es un 19% del costo SIF, más arancel, que puede ser un 20 y tanto por ciento del SIF, que acuerde que el SIF era el producto, más seguro, más flete. ¿Ya? Y el IVA del servicio de SES. Pero no entiendo, tú también dijiste que era un 6%. No, ese es el arancel. Que es nada que ver con el impuesto. Mira, lo que pasa es que existen dos, dos grandes, digamos, los impuestos, cuando uno trae algo, está el impuesto a la importación, que es el 6%, ¿Eso lo recupero? No, el 6% es gasto. Perfecto. Y está el IVA, que es el 19%, que sí uno lo puede recuperar si uno es empresa. Ya, pero ese 19% me lo cobró Amazon, o me lo cobró la aduana. la aduana, la aduana de Chile. Perfecto. Es decir, que si este puzzle, a mí me costó, porque yo, todo para mí fue costo, porque lo traje a nivel personal, me costó 22.990, fue todo lo que me, es el producto, más todo lo que tú me cobraste, 22.990, tengo que tratar de sacar cuánto fue lo que me costó el producto de Amazon, más lo que tú me, 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 más el costo neto del servicio nuestro, más solamente el arancel, el que es el 6%. ¿Ese 6% también lo puedo recuperar? No, eso es gasto. Ah, perfecto. Es decir que, es costo A, es Amazon, más C es neto, más el arancel, que sería el 6% de la importación. Ah, eso también es, eso también es pago impuesto. Eso es gasto. Ya, pero, ¿qué recupero finalmente? El, sobre el IVA. Es decir, el 19% que yo voy a cobrar de más, se netea con el 19% del precio SIF, más el costo tuyo que me cobraste y que me facturaría, digamos. Claro, exactamente. Más o menos. Todo lo que tú cobras, todo se factura con IVA o hay cosas que son exentos de IVA? Exacto. Actualmente, nuestro servicio se cobra IVA incluido, pero ya en un futuro vamos a hacer un cambio de sistema de cobro. ¿Y eso va a ser mejor para nosotros? Sí. Perfecto. Ya, entonces, lo importante que es difícil, no sé si la palabra es difícil, que es difícil decir cuánto, como tú dijiste, y lo dijiste tú y lo he dicho 10 veces, al principio nos vamos, no a equivocar, pero vamos a estar, nos podemos pensar que hoy voy a marcar por 3, hoy voy a marcar por 2 y ya tengo el negocio listo. Hay que pensar de que al principio vamos a traer poca unidad y quizás no vamos a ser los más eficientes en la logística y hay que tener resguardos para calcular más o menos los impuestos y calcular la boleta, ¿no? Lo bueno, Mauri, es que si uno es ordenado o vivía con un buen Excel, es fácil calcular todo eso. No es difícil. Perfecto. lo que sí, y creo que ahora el PPM para empresas que recién están partiendo no tienen que pagar. Eso ya es un tema ya de la empresa, ¿cachai? No tiene que ver con los costos de la importación. Perfecto. Ahora, sí, recordar que ese 6%, si tú trajeras un producto, por ejemplo, fabricado en un 100% en país con libre comercio, ese sería cero. Perfecto. Por ejemplo. Ahora, yo tengo que, yo estoy viendo dos marcas que me gustaron de Puzzle, yo tendría que primero entrar a las páginas de ellos, tratar de contactarme con ellos para tener un precio importante y no el precio que compro en Amazon, ¿o no? El precio de Amazon tiene, está sobrecargado, mira, piensa que, para que tú entendáis el sobrecargo que tiene, el gallo que vende en Amazon, a menos que sea la marca directa, por supuesto, Amazon cobra una comisión. Amazon tiene gastos incluidos para ser cliente, entonces seguramente si tú le compras al proveedor, obviamente vas a incurrir en costos más baratos, pero siempre los proveedores, cuando tú les pides su marca, están a decir, ya, te doy mi representación, pero ponte con una compra más grande. Entonces, yo creo que lo que tú estás proponiendo es válido, es decir, tú puedes comprar en Amazon, validas la marca, validas la, la atracción del producto y cuando ya tú vendes, vendes y generas un volumen, cuando ya validaste, vaya el proveedor a pedirle la, la representación. Pero la Carolina, del café Carolina, ¿cierto? Sí. Que tuvimos la Carolina, ella primero testió, 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 pero ella no compró para poder vender y cuando ya vio que era bueno, ahí le pidió las representaciones, es otra forma de verlo. Ella, no sabes, en el fondo, ella empezó a hablar con la marca, lo que pasa es que en el caso de ella, ese café no estaba, no era tan retail, ella habló con la marca y compró muestras. Perfecto. Pero sí, ahora tú también podías hablar con la marca de cero y comprarle muestras. Lo que pasa es que hoy día pedir representaciones te van a pedir un volumen, eso es importante. Oye, mi amigo Luis Rivera dice que es súper importante pedir al proveedor el certificado de origen para eximirse el arancel, es decir, no basta con decir, oye, eso es, sí, efectivamente hay que pedir el certificado de origen, siempre cuando el producto sea fabricado, o sea, el fondo sea fabricado y transportado de ese país, sí, pero por ejemplo, si tú estás, el producto, el puble es chino, por decirte algo, y tú lo traes de Estados Unidos, ahí tú no puedes aplicar libre comercio. No, perfecto, sí, eso lo tengo claro, pero que acá me están aportando que no basta con decir China, hay que poner un certificado de origen. O sea, depende del valor de la importación. Ah, perfecto. A cierto monto, en el caso de Estados Unidos, por decirte, hasta 1.500 dólares, perdón, hasta 2.500 dólares CIF, tú le ponés Made in USA y, perdón, 2.000, tú le ponés Made in USA y pasa, en el caso de Europa, hasta cierto monto en euro, tú le ponés de dónde viene y una, se llama letania, no se necesita el certificado de origen, en el caso de China, siempre. Perfecto. Oye, bueno, yo creo que estamos con nuestro invitado, yo no sé si se va a incorporar ahora, nuestro gran invitado que a mí me sorprende, de verdad, lo encuentro espectacular lo que Juan Alfredo hizo, que fue el, creo que también trae los relojes a través tuyo, ¿no? Exactamente. Él también creó un relato, algo que se ve... Yo, ¿sabés lo que quiero saber? Esa foto con la Báltica que nos mostró el Oscar, yo creo, o sea, ¿por qué él muestra una foto con la Báltica? O sea, los que conocemos esa marca, quizás la gente más joven no la conoce, pero él pone una foto con la Báltica. Eso puede ser algo de marketing, para enamorarse, pero, ¿cachai que a todos nos produjo algo como, no sé, la foto con la Báltica y los Allianz, así que... Pero por eso, pero ahí yo me di cuenta que al final el producto esto es la excusa porque tiene un tremendo relato, tiene todo un e-commerce, no sé si tiene e-commerce, creo que sí tiene e-commerce. por DandoLaHora.cl DandoLaHora.cl, ahí se compra. Ahí, ahí. Bueno, y aparte, aparte, aparte lo interesante de la historia de Alfredo, que le voy a preguntar ahora, es que él no partió de emprendedor, el primero trabajó, mientras trabajaba con Oscar, él partió su negocio por el lado y cuando ya creció su negocio, él se fue. Por eso encuentro que es interesante ver su mano que parte al tiro como emprendedor. O sea, él trabajaba con Oscar full time y partió su negocio como en la, entre comillas, en la casa, en paralelo y cuando su negocio creció, 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 él se retiró. Que es un poco lo que nosotros invitamos a la gente a que puede estar trabajando, puede tener su trabajo y puede partir un negocio lateral, que es lo que hizo Alfredo. Y fue tan exitoso el negocio de Alfredo que creó el fondo tan exitoso. De hecho, mira, me dijo que iba a buscar su audífono y se... Ahora, ojo, ojo, cuando hablamos paralelo y aparte, por el lado, yo siempre recomiendo ser súper, súper honesto con la empresa que uno está comentando, que está haciendo un emprendimiento, está intentándolo, que no, por supuesto, que no tope, que no tope con la empresa misma, me parece no ético y no correcto, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa jeans, empezar a traer jeans. No me parece, no me parece lógico, siempre y cuando, claro, si se habla con el dueño y tu jefe, está perfecto, pero mucho cuidado porque al final la idea siempre es ser una persona transparente, pero sí, en los tiempos de hoy, yo creo que no hay nadie que se va a negar a que tú tengas un negocio o quieras emprender paralelamente. De hecho, yo creo que las empresas hoy día prefieren, así también la carga emocional y de responderle a ese colaborador, a veces uno se tranquiliza, es decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, yo me encantaría, pero no te puedo pagar lo que, ya, pero voy a hacer esto, yo vendo queso, ya, perfecto, y con eso yo me arreglo, te da como tranquilidad. No sé si estáis de acuerdo en el concepto ético. Yo estoy de acuerdo, yo creo que cuando uno tiene a alguien es bueno saber que esa persona, o sea, nosotros no podemos permitir, no podemos impedir a alguien que haga un negocio por el lado. Mientras, yo, 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 yo soy, yo estoy muy, yo soy muy creyente que a las personas, cuando uno tiene un equipo hay que valorarla por los objetivos que cumple, no por las horas que trabaja. Por lo tanto, si uno acuerda con una persona a cierto objetivo y la persona está rindiendo y a mí, y a ti te, te sirve, si después quiero trabajar aparte, hacer un negocio y está contento, él y contento yo, no hay problema. No es lógico, pero no puede hacer un negocio, tú estás ahí en el SESC y empiezas a decirle, oye, a los clientes tuyos, oye, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo una empresa también de logística y... Ah, no, 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 eso estoy diciendo. Eso no, eso es antiético. Eso, ética, eso lo estoy pidiendo ético. Eso no, eso es antiético, de todas maneras, eso es copiarte el negocio y llevarte tus clientes, pero, no sé, pues si yo trabajo en logística y además quiero vender algo, ahí está, el crack. ¿Cómo estáis, Gabriel? ¿Me escucháis bien? Perfecto. ¿Cómo estáis? Bien, bien, porque aquí dándole, dándole ahora. Dándole ahora. Oye, Juan Alfredo García Correa, el mismo, no por eso, pero todo puesto en el, en el, en el, ¿cómo se dice? En el Zoom, todo puesto ahí a, con todo. Sí, porque de hecho me pillaron acá, me duró una de mis caras del extranjero, así que me voy a hablar de las caras con reloj y cuestión. Oye, ¿cuánta gente nos está viendo? ¿Cómo anda el rating? El rating acá siempre es de 15, 20 personas, pero, 20, 20 los precisos, pero, pero después tenemos reproducciones de 400, 300, 900, el Oscar, bueno, la mató el Oscar el, el, el miércoles pasado, tuvo, tuvo cuatro, más de 700 reproducciones. No, pero es que el Oscar es celebridad, ¿sabéis que el Oscar, el Oscar que tengo entendido que viene en un ratito más, el Oscar era compañero mío de la universidad, y era ese tipo de personas que tú cacháis, cuando lo conocí, a este hueón, este hueón va a hacerse famoso, hay que estar fijados que realmente conoce gente que te da esa sensación, yo conocí al Oscar y dije, este hueón se va a hacer conocido, no sé por qué, si por negocios, pero este hueón tiene ángel, que uno dice. Oye, Juan Alfredo, sí, claro, te dicen Alfredo, me dijeron que te dicen Alfredo. Alfredo en general, sí. Oye, el Oscar te dice como el Oscar, sí, ese hueón. No, Alfredo me dicen en general. Oye, Alfredo, tú eras compañero de Oscar en la ingeniería comercial de la Chile, si tengo sentido. al cual, al cual, al cual, al cual, al cual, ahí cuando llegue el Oscar yo creo que la podemos contar nuestra historia en conjunto, que es bien bonita, pero bien divertida, pero en general, ¿tú terminaste la carrera o no terminaste? Claro, 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 sí, yo soy ingeniero comercial de la Chile. Y yo, yo me titulé de ingeniero comercial de la Chile el año 2016, por ahí. Yo, como típico ingeniero comercial, yo pasé a trabajar al pez, al tiro, yo tuve la oportunidad de trabajar como en dos multinacionales grandes, trabajé en Procter & Gamble, una, ¿ya? Que era una pegagotota, y trabajé en cervecerías Chile, que es cervecería donde trabajan la Beca, en la Báltica, en la Estela Actua, es una de las cerveceras grandes, con la CCU y la número 2, la CCU y la cervecería Chile, esas son las dos cervecerías. Yo siempre he ligado al tema del marketing, una, yo siempre he trabajado en el área de trade marketing, que es una cuestión que es el marketing en los puntos de venta, en los supermercados, que es como se arregla las aras, que es la botillería, en distintos lugares, y en algún momento me salió, una vez estaba hablando con el Oscar, porque nosotros somos bien amigos de la época de la universidad, y el Oscar me está, tiene otro negocio además que se me haciéndola, que tengo entendido que en la visita pasada se lo faltó, y me dijo, Isai, que estoy hasta acá, ¿querís trabajar conmigo? Y le digo, pero Oscar, los amigos no se suponen que trabajen juntos, le digo. Y el compadre me dice, no, padre, si está todo bien, en la cuestión, si es cualquier guaticho, no más. Y nos fue a trabajar juntos y yo trabajé haciendo la universidad por tres años. ¿Ya? Pero para, 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 un segundo, no, 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 Sí, claro. tú estás ahí en una multinacional o una tremenda empresa, las más grandes de Chile, ¿por qué decidiste irte, te pagaba lo mismo, quiero saber, Oscar me pagaba, casi un tercio, creo que era la cuestión. en los primeros meses, por lo menos después ya fue empatando, pero por lo menos durante el primer año, o primer año y medio, yo gané menos, mucho menos de lo que gané antes, ¿ya? En el fondo yo quería trabajar con el Oscar porque la, en el negocio, haciéndola, él tenía todo el cuento del e-commerce, ¿ya? Y yo, que yo creo que también le voy a contar un poco mi historia un poquito más adelante, yo, mi sueño desde que yo soy niño, era dedicarme al negocio de los relojes. Yo siempre he tenido mucho el, el sueño de la, de hecho, si tú me preguntas, ¿por qué dándole ahora que seguiste mi página y todo el cuento? Mi relación a futuro es porque yo quiero ser relojero. Eso es lo que yo quiero, yo estoy disparando hacia ese, a ese lado, ¿ya? Y yo siempre quise, y yo dije, para que se relojero el primer paso, yo no voy a entender. Pero no, por supuesto, soy una empresa. Y yo cachaba que en esta cuestión del e-commerce, me acuerdo que el Oscar un día se fue a mi casa, me mostró el Shopify, me mostró cómo hacía publicidad, me mostró todas las cosas, y sabéis que lo primero que me impactó fue como, esta hora se puede aprender. Como que, yo pensaba que era como una cuestión, como para gente como de intelecto superior, ¿cachai? Como que, hay visto en Matrix, la película que tienen como una pantalla negra, llena de código, cuestiones, para mí el e-commerce era como eso, ¿cachai? Y dijo, no me gusta, usted no es como un juego computador, como que esa es una impresión que me causó, ¿cachai? Esto es como jugar al SimCity, como jugar al Play, y de hecho, hasta el día de hoy lo siento un poco así, yo como que todo el conto del e-commerce, yo siento que es como un juego un poco, cada vez que me compran, y suena que compran, yo siento que es como un pequeño milagro, así, no es serio, así, es como, esta hueá funciona, hasta el día de hoy, yo con mi tienda ya dos años, pero, hasta el día de hoy, yo digo, puta, esta hueá funciona, así, y ahí obviamente con el Oscar les vamos a pasar los tips, yo incluso les puedo compartir pantalla, les puedo mostrar cómo lo hacemos todos, bueno, ¿ya? Pero claro, la cosa es que yo cuando estaba en la multinacional y todo, y el Oscar me ofreció este trabajo, yo como que el Fariag, este era lo que estoy teniendo a servir, más allá de la plata y todo, yo el Fariag, esta cuestión era muy interesante, que me interesaba, y me interesaba, porque me movía. Y me fui a trabajar con el PO. Bueno, y trabajé, al año y medio, a ver, ya estar trabajando en e-commerce, haciendo sitios web, haciendo, asesorando gente con su propio e-commerce y todo, se me metió el bichito, y empecé, y se vende la hora, mientras estaba, con la cara full, también con el Oscar, ¿ya? La cosa es que empecé a vender, mi primer mes, ¿saben cuánto vendí el reloj, mi primer mes? Cero. Vendí 35 lucas, con mis dos relojes, y uno me encontró un amigo. Ya, pero escúchame, dos preguntas. Sí, claro. Era, cuando tú hiciste este trabajo, este emprendimiento paralelo, a lo que estáis haciendo con Oscar, hablamos antes con el Dani, tú le dijiste al Oscar, oye, voy a hacer este emprendimiento, o eso era tu... Yo se lo dije al tiro, sí, pero yo, pero yo se lo dije al tiro, pero si yo estuviera, si yo hubiera estado como en otra, quizás en otro trabajo, quizás no lo hubiera dicho, quizás no lo hubiera dicho, pero yo en el Oscar tengo mucha confianza, entonces... Pero tú que recomendar ahí, no, pero que recomendar ahí, Alfredo, a la gente, que bueno, primero que no se metan en el negocio, que no sé, pues si estáis trabajando en un negocio de relojes, no te pudieras vender paralelos relojes, eso es lo primero. No, claro, claro. Y lo segundo, recomendar ahí que bueno, primero ir viendo primero dónde están las posibilidades, porque también te pueden decir, oye, ah, te quería hacer tu negocio, bueno, búscate tu destino. Claro, mira, ahí yo diría, mira, si están trabajando con alguien, lo primero es como entender cómo con quién están trabajando, porque por ejemplo, si el... Por ejemplo, yo tuve trabajo en donde el nivel de complicidad, a nivel incluso personal, laboral, incluso en el cuento social, de cómo se mueven las empresas, hay gente que te pide un compromiso total, en donde hay gente que involucra incluso a su familia, yo no sé si a usted le ha tocado conocer trabajos que funcionan así. Disculpa, Juan Alfredo, Mauri, ¿qué tal Oscar? Ah, ya que venga, me siento. Está al Zoom, Mauri. Sí, sí, no, no está, no está. ¿No? No, no está. Me dice que no le dan acceso. Nah, ese buen se fue a otro lado. Oye, no sé si puedo decir que a la vaca y no sé cómo será eso. tú, aquí... No sé si estás con la conversa entre amigos, que me ha hecho la onda de suerte. Oye, esto es a lo Mauro, por eso es a lo Mauro, aquí hacemos todo lo que queremos. Oye, escúchame, una, bueno, yo creo que, Alfredo, yo creo que hoy día no existe esto de compromiso total y familiar, yo creo que hoy día ya no resulta para las generaciones nuevas. No, para las generaciones nuevas es muy difícil, pero a mí yo puedo negar en que sí funcionan así. Pero, en ese caso, en ese caso, yo, cuando la gente, si uno puede estar como con el ojo para el lado, de todas maneras intentarlo. Ya, pero Alfredo, una cosa súper importante, tú dijiste que quiero vender, todo mi sueño fue vender relojes de toda la vida, ¿cómo hiciste este emprendimiento? Digamos, yo también soy fanático de los relojes y tengo un amigo que se llama Jorge Josephson, que es más fanático, tiene, le encanta, tiene 30 relojes, yo soy, me encantan los relojes, pero no soy de tener tanto. Entonces, la pregunta es, yo tengo otra persona que trae relojes de Argentina, ¿cómo lo hiciste tú? Dijiste ya, buscaste marcas, cuéntame un poco, porque me vuelve loco con tu relato, porque los relojes, yo los vi, son, después te voy a contar. Eso es lo interesante que nos contí, que un poco, un poco, Juan Alfredo, que lo interesante que no es como el clásico reloj, como el hondero, o el clásico. Digo, hay negocios de los relojes digitales, especialmente los ochanteros, los clásicos, ese es mi fuerte, ese es el tipo de relojes que yo me especializo, ¿ya? Miren, la historia es así, yo, yo, a mí me gustan todo el cuento de los relojes, a mí me gustan desde los relojes de lujo, a mi papá le gustaba este cuento, y yo fui siempre desde muy niño, mi papá me tenía metido en los persas y en la relojería, a mí me gustan desde los Rolex, Papi Filip, Omega, los relojes, los marcas top, hasta los casios, a mí siempre me interesó de todo, todo tipo de relojes, y yo en YouTube estoy suscrito a muchos canales de relojería, de distintas cosas, de canales de YouTube, que aunque no lo crean, YouTube es relojero, es todo un submundo de YouTube, el punto de los relojes. una cosa, al tiro, hay un tip, hay un tip que Alfredo no está dando, si yo soy fanático de los publes, me tengo que inscribir a canales de publeros, eso ya está ahí dando un tip que yo no lo tenía. Claro, claro, así partí yo, entonces, yo me acuerdo que ahí hay una, hay un canal de YouTube que es uno de los más importantes de relojes, que es un compadre de Estados Unidos llamado The Yuripan Yelchuy, la gente ahí lo puede buscar, y este es un compadre que habla desde Casio hasta Raterfil, de todo, y el tipo tiene plata, tiene todos los muebles de su casa, antiguos, nuevos, de todo, y sabéis que yo me empezó a llamar la atención porque revisaba los Casio, los Casio de toda la vida, como este, los Casio digitales de toda la vida, y empecé a aprender la historia de los Casio y era una marca súper interesante, súper interesante, yo con mi Casio era toda la vida de una marca que yo veía en los Panantur, en estas relojerías de, en las relojerías de galerías del centro, ¿cachai? Era esta cosa ahí, no sé si a Poquindo con toda lava, había una esquina, claro, que decía Casio City, se me acuerdo, era, pero, claro, y Casio con mi siempre fue una marca que en Chile era como de las relojerías de barro y todo, y empecé a aprender y era una marca con un, los modelos tienen un montón de historia, tienen un portafolio súper entretenido y todo, y yo realmente empecé a ver y yo dije, ¿quién tiene Casio en Chile? Empecé a ver un par de estudiores, después empecé a ir a estudiores en extranjero y dije, compadre, no solamente hay precios para poder vender y que uno puede sacar un buen margen, sino que dije, acá, bueno, hay, esta marca está muy trabajada, es muy mal trabajada en Chile, acá los compadres de Casio se asocian a la relojería de Ataventura, a la región del barrio y esta cuestión tiene un olfato vintage que hay que explotarlo y acá esta cuestión se puede sacar bien, eso es lo que, es la lógica de lo que yo empecé. En el fondo tú apostabas ahí no tanto a la hora misma, sino que para el hombre el reloj es como el accesorio. Tal cual, ¿ya? Y ahí, entonces, la palabra vintage. Exactamente, entonces yo dije, ese Casio, yo recuerdo que ese Casio que tú tenías puesto en la, en la que tú tenías puesto, como que el primer Casio que empezó a tener era uno dorado, yo me acuerdo. Exactamente, yo tengo, bueno, yo tengo 250, claro, yo tengo 250 modelos en este momento ya. Oye, yo tenía un Casio que tenía como unos teclados, yo me acuerdo que... ¿Con calculadora? ¿Ah? ¿Con calculadora? Sí, con calculadora, que yo andando en bicicleta estuve ejercido, yo tengo 47, tendré ejercido a los 15, es decir, no, hace 33 años. y se me cayó y lo pisé y me puse a llorar, weón, porque lo habían regalado, regalo a Barnitzva, weón, y no sabía, todavía me acuerdo. Esos modelos se siguen fabricando tal cual como en los años 80, en los años 90, y estaban perdidos en las relojerías en las galerías del centro, y yo dije, esta puntilla hay que salvarla, hay que hacerlo bien. ¿Ya? Bueno, entonces, ustedes van a ver la página y van a ver un cuento con Arias, para allá voy. ¿Ya? Pero, pero, quiero hacerte, está bien, comparte las tajas y dos, pero quiero hacer una pregunta, cuando tú dijiste ya, hay posibilidades, ¿tú eres distribuidor oficial de caso en Chile? No, soy distribuidor oficial de caso en Chile, yo funciono con los distribuidores oficiales de caso, de hecho, hay una empresa que es la que tiene el negocio de retail y los negocios de cambio, yo le hago mi página web, yo con eso funciono. ¿Pero tú le compras a los distribuidores de Chile o tú le compras afuera? Eso que no entiendo. Eso es como revelar un poquito mis secretos, pero tengo muchos probadores. Pero yo tengo muchos probadores. Ah, de caso y de otros más. Claro, yo tengo de todo. Y piensen que ahora, ojo que yo partí con caso, porque yo hoy en día estoy trabajando Swatch, estoy trabajando Timex, estoy trabajando Swatch, hace poco no sé Swatch y me ha ido súper bien. Estoy trabajando con Timex, estoy trabajando con una marca de bilingüe que se llama Philosopher's Guide. Entonces, tengo ya una multidisciplina. Casio para mí fue como el más campo batalla y es como con la que yo le tengo cariño y con la que empecé, pero yo la tengo de todo. Ahora, quiero aclarar a la gente que aquí no existe en Chile el monopolio y tú puedes traer de cualquier cosa y de cualquier marca siempre que no sea falsificado y no sea trucho. Exactamente. Ahora, que el distribuidor te pueda ver hacer la guerra, le puedes pedir al otro con que no te venda, pero yo puedo traer, de hecho yo traía en mis tiempos cuando era más joven, traía Benetton y el distribuidor de Benetton acá me quiso poner un problema de origen de bello viejo, yo tengo la factura, es legítima y acá no es trucha y no es falsificada y se la compra a un gallo en Estados Unidos. Así que estamos... Justamente, disculpa Alfredo que me meta, lo que hace es que Alfredo no te va a revelar un poco el negocio, pero acá el consejo para cualquier negocio que es básicamente encontrar proveedores del negocio que tú quieras hacer, traerlo de afuera regularmente. Sí, y... Voy a contar y te agradecería cómo lo hago. O sea, tú compras... Yo tengo múltiples proveedores en varios lados, pero una de las limitantes principales que tienen los proveedores es que dicen hay a este calle en Chile, no, al Chile no mandamos. Oye, pero en Estados Unidos, ah, en Estados Unidos sí mandamos, no tengo ningún problema. ¿Ya? Entonces ahí entra la figura y por eso es la razón de la que estoy acá, de Daniel, que a mí una cuestión que me abrió muchas puertas para empezar a importar fue el tener una dirección física en Estados Unidos. ¿Ya? Porque todos los proveedores que no te mandan a Chile, ya sea por razones de que logísticamente no se puede, o por cuestiones comerciales, o por distintas cosas, normalmente a Estados Unidos sí mandan. Entonces, ahí una figura clara que a mí ha sido el trabajar con CES, el tener una casilla en Estados Unidos y poder exportar directamente desde allá. ¿Ya? Y ahí uno puede ser esta figura que tiene, a mí además, como trabajo en el negocio de los relojios, que sale barato traer reloj. Como sos pequeñito, trabajar con casillas es súper económico. Otro tip importante, no sé si es un tip, pero es importante eso de buscar, si yo quiero emprender cosas chicas con un alto valor percibido. No entiendo muy bien tu pregunta. No, porque yo, por ejemplo, quiero meterme en los puzzles. ¿Ya? Y traer, en los puzzles tienen peso, son harto volumen, me va a encarecer mucho la traída. Claro, claro. Entonces reloj o cosas chicas, no sé, mañana traer accesorios de billutería, billeteras, por ejemplo, a mí me encanta el negocio de las billeteras. Puta, las billeteras me debe ser fácil traerlas, po. Claro, y a uno le dan apareciendo relojos. Es como diría el ejemplo, es bien corriente que yo, el negocio de asociado al mío es de las calculadoras. Es bien corriente que a mí me ofrecen calculadoras. Bueno, yo no tengo el negocio de las calculadoras, pero alguien podría importar calculadoras por término logístico que debe ser súper sencillo. ¿Ya? Ahí lo que tienen que tener ojos si trabajan en cualquier cosa electrónica y que quieren importarla es la famosa hoja de seguridad. No sé si en el programa han hablado de la... No. Cada vez que tengan un proveedor en el extranjero y que en CES me la pidieron, Daniel, ya que me la pedía. Normalmente, como estas cuestiones tienen, las importadoras son súper jodidas con el tema de los artículos que tienen en baterías. Batería de las baterías. Claro. Déjame explicar, lo que pasa, Mauri, es que en la aviación existe toda una regulación de productos peligrosos, mercancías peligrosas para el transporte y todo lo que es las baterías de litio son productos peligrosos desde cierta característica. ¿Te acordáis cuando explotaban los iPads en los aviones? Bueno, entonces, a través de los años se han ido haciendo cada vez más estrictos las regulaciones para el transporte de ciertos productos y la batería, las baterías son, existen baterías de lión, o sea, de de ión, esta es la batería de ión, de metal, se llaman lithium, perdón, lithium ión, litio metal, las baterías tienen watt-hora y según una serie de temas, las baterías pueden ser, pueden volar sin un problema o pueden ser peligrosas, ¿cachai? Entonces, al final, cuando uno está trayendo muchas baterías juntas, hay que hacer una serie de cálculos para saber si ese embarque es peligroso o no. Ya, pero para eso tenés un transportista, te estamos... No, pero hay que medirle esas cosas, normalmente los proveedores las tienen, y los contienen el culito. Si tú trabajas con un proveedor serio y te dice, y tú le pedís, dame la hoja de seguridad y no la tiene, no puede ser, o sea, tiene que tener esa hoja. Otro tip importante. Les digo un tip que a mí me sirve porque proveedores de Casio a mí el mundial está lleno, pues imagínense una marca tan grande, está lleno de cuestiones. A mí un tip que me sirve porque de repente cuando uno importa volumen en grande, realmente te pide, no, yo te digo mínimo 5.000 dólares. Y uno dice, puta, imagínate, me cagan con 5.000 dólares igual te debe ver, ¿cachai? A mí una cuestión que me sirve es un tip que yo siempre se lo voy a la gente que es poco corriente. Yo confío en un proveedor cuando me atienden mal. Un tipo que te quiere cargar no te atiende mal. Hay un tipo que me se demoraba, me acuerdo que uno puede ver que se demoraba, al principio me pedía una compra mínima grande, 5.000, 6.000 dólares, y me acuerdo que se demoraba en responderme los correos, me mandaba las buenas mal, y dije, espera, tiene que ser verdad. Porque como, yo voy a un etafo, no, porque no atendería a mí, sería muy difícil que me atendiera a hacer. Puta, qué buena. Oye, Oscar, ¿qué pasó con Oscar? Sí, Oscar, está, pero no está, parece. No, se fue a hacer otra cosa, ¿se aburrió? No sé si se aburrió. Vengo en un minuto, estoy recortando al lado, y vengo en un minuto. Ah, ya, tú te prendí entonces, Oscar, para que no te sentás incómodo. Claro. Oye, ya, entonces, Alfredo, entonces tú, y para, bueno, yo creo que la gracia de tu reloj es la historia que contás, y el relato. Claro, claro, para eso, bueno, entonces, yo tenía claro que quería ver el reloje, yo tenía claro ya los modelos, las cosas, la oportunidad de dónde está. Entonces, yo podía simplemente hacer un sitio con el catálogo, con los precios y todo, como hay muchas páginas de reloj, hoy día, cuando yo partí no habían tantas, pero hoy día yo tengo mucha competencia, ¿ya? Entonces, incluso a veces uno puede tener un precio un poquito más alto y uno más bajo, pero entonces, ¿por qué yo hoy no el del lado? La respuesta es muy sencilla. Es un video que a mí me cambió la vida, que es un video que me recomendó Oscar mucho. Hay un video de Estados Unidos que se llama Start with Why, que es el mejor video de marketing, que yo creo que dura 10 minutos, está en YouTube, que en el fondo te dice, las empresas no tienen que hablar desde un qué, qué es lo que venden. Todas las empresas hablan de qué es lo que venden. Hoy yo vendo huevos, yo vendo relojes, yo vendo billeteras, yo vendo calculadoras, y ahí al final vender el qué es entrar en el negocio del volumen y del precio. ¿Ya? Y en el fondo la gente te va a comprar en medida que tenga el buen precio y fuera disponible. ¿Ya? Pero si uno quiere crear una marca que dure en el tiempo y que sea buena y que todo esto, el video en el fondo te explica de no tienes que hablar desde el qué, sino que tienes que hablar desde el por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Ya? Entonces, yo me empecé a cranear y dije, ¿por qué vendo relojes? que me gustan los relojes, pero ¿por qué me gustan los relojes? Y es porque tenía la historia por las relojerías, por toda la cuestión asociada a la cultura relojera, que es muy entretenida. Y decía, pero no, pero tiene que haber que en el fondo cómo puedo reducir esto a una frase. Y ahí si se meten a DándolaHora.cl van a encontrar mi por qué, que es la frase principal, que es porque la hora no se ve en el celular. ¿Puedes compartir pantalla para mostrar tu página? Sí, claro. ¿Se puede? Tengo que darte compartir. Tenís que darle para que tenís que darle la... ¿A dónde se da eso? Tenís que darme el permiso. En participantes lo tenís que hacer host. Ya lo hice todo, ya, ahí lo tenís. Entonces, ahí viene, ahí se está viendo, ¿no? Sí, ahí está. Genial. Entonces, esta es el por qué de Animar, que es porque la hora no se ve en el celular. Esa es la... De hecho, yo toda la vida, cuando alguien me preguntaba la hora, oye que era ahí, y alguien le decía, veía la hora en el celular, y siempre me molestó, ¿sabes? Porque es como la relojiría está maravillosa y veía la hora en el celular, ¿no? Es como una cuestión así, como que no me entraba en la cabeza que alguien lo hiciera. Entonces, dije, ya, la hora no se va a dar celular. Entonces, el DándolaHora se va a tratar sobre la cultura de combatir del DándolaHora en el celular. Y entonces, inventé un cuento. Inventé un cuento de que esto es una raza extraterrestre que viene a la Tierra a salvarnos de el DándolaHora en el celular. Esa es DándolaHora. Y por eso tengo toda esta estética extraterrestre y todo el cuento. Pero tú, Alfredo, ¿por qué extraterrestre? Porque yo dije, necesito algo que pueda conectar con los vintage de una buena manera y a la vez que pueda entregar un mensaje. Los valios funcionan perfecto. Porque de hecho, nosotros antes que tú te conectaras ahí, hablábamos con el Mauro y si tú, hay una parte donde tú estás ahí con una báltica y se dan una historia. Ustedes se dan acá, entonces ustedes se dan a nuestro equipo y yo siempre me río de las páginas que sale como quiénes somos y salen unas fotos como de LinkedIn, Silio, y la verdad, ¿cachai? Y así como... Y yo, en verdad, como que nunca, yo no le compraría a ninguna marca que fuera así. Entonces salgo yo tomando báltica, ¿cachai? Entonces, Alfredo decía, fui a producir por extraterrestre en el año 2015 en la calle Pío Nono. En estos momentos me fue encomendada una misión, desde hacer tu reloj, tus ojos del celular a un reloj de pulsero. Ese es el relato de la marca. Y de hecho, en general, yo cuando posteo en redes sociales, siempre posteo desde ser a una persona abducida o a un extraterrestre. Nunca posteo desde una persona real. ¿Ya? ¿Tú no tenés susto a poner una foto tuya con una cerveza? Es que, ¿por qué? Si yo ya, toda la gente que me conoce ya perdió el respeto en mí. No, no, lo que te quiere decir es que mucha gente diría, oye, pero ¿cómo Alfredo en su página fue una cerveza? Más de si una paliza, una cristal, una escuda. No, pero si ya está, viejo. Claro. Si, al final, es que es como la moneda. Mira, ahí, el otro consejo que yo diría que todos te relatos es porque empezar con un porqué y tenía un relato marca y eso te permite avanzar y ya sea, puede ser extraterrestre, puede ser dos relatos, pero es el que me va a dar. Pero al final también lo escogí porque era una manera en que me acomodaba a trabajar a mí. Al final del día, ustedes, si quieren emprender, van a tener su página con sus productos, con su relato, con su brándico, todo lo que quieran, pero al final del día ustedes van a estar cansados, queriendo irse a dormir, van a agarrar el celular y van a decir ¿qué voy a postear hoy día? ¿Con qué salgo hoy? Y si es algo que no te gusta, va a costarte hacerlo. ¿Ya? Entonces, yo, acá con mi cerveza, con mis marciales, con cuestiones, a mí, como son cosas que a mí me gustan y yo, quizás ustedes creen que yo soy lo más excéntrico que hay, pero como ustedes, son cosas que a mí me gustan y a mí me sale muy natural trabajar de esa manera. ¿Vean? Una pregunta. En redes sociales, a mí, ahora me están siguiendo casi 40.000 personas, tengo una comunidad de seguidores bien activa, ya tengo un montón de cosas, ¿cachai? A mí me suba tonteras, ¿cachai? Y eso ya hace que la comunidad funcione mejor. Por ejemplo, ese reloj de Game Boy, ¿cómo te va a poner ese reloj de Game Boy? O esta cuestión se vende, pero este. ¿Quién te compra ese reloj? O sea, ¿cómo tú llegabas a pensar que vaya a vender relojes de Game Boy? Mira, está el reloj de Game Boy, vean la página. Hoy día, compadre, está agotado. ¿Cachai? Está mentido, está agotado. Imagínate que se te agotó el reloj de Game Boy. O sea, el reloj de Game Boy, es que son, yo lo veo porque es algo que, yo sé que quizás, yo, por lo que me lo están preguntando, yo hago un reloj que yo compraría. Oye, o sea, yo creo que todos crecimos con ese Game Boy, el Game Boy 1. El Game Boy 1 y hoy uno lo quiere. Hay que poner el reloj. Y apenas lo vié y no más todo lo tengo que tener. Oye, Alfredo, dos preguntas, varias preguntas, pero te quiero ir hablando de a poco. ¿Cuánto te demoraste en aclarar este concepto de la hora no se ve en el celular? ¿Cuánto te demoraste? O era una cosa que ya estaba en la piel. Yo me acuerdo que desde que tomé la decisión de tener la marca, de hecho, en mi primera página de estas cosas, la segunda página que tengo, en mi primera página no estaba la frase. Y una, en bajar bien el concepto me demoré por lo menos seis meses desde que empecé. ¿Y ahí preferiste hacer otra página y perder todos los seguidores? No, en la misma página del mismo Shopify que es la página que uso yo, pero le cambié el diseño completo. Le hice todo el diseño en base a eso. Oye, el Oscar no estaba hablando de Shopify que es la mejor, es la mejor, la mejor herramienta para poder hacer una página web. ¿Tú también estáis de acuerdo? ¿Es barata? ¿Es fácil? ¿Accesivo? Sí, miren, yo personalmente a pesar de que estoy desde la vereda de alguien que enseña el cómodo, me excitó el cuarto, yo no me considero alguien computivo, para nada. ¿Verdad? O sea, en ese sentido cuando ustedes trabajen van a cotizar distintas plataformas, van a estar Shopify, imagínate, si ustedes no son computines, Shopify puede salir un poquito más caro que lo tengan Shopify, porque anda todo solo. La cuestión está diseñada pensando en alguien que no es computina, esa es como la ventaja de la plataforma. Eso es lo más importante, porque nosotros no somos, no queremos, generalmente los emprendedores no todos son computines. Oye, Alfredo, yo te pregunto, yo veo tus relojes, primero, me dan ganas de comprarme de todas maneras el caso ese con la, con la, con el de este, el que tenía ese, porque el que, el de mi, de mi recuerdo, un poco de niño, pregunta, primero, se ve accesible, son precios súper accesibles, 30 lucas, un reloj que es barato, perdona que te lo diga, tengo, tengo desde 15 lucas. Y, y ahí me pregunta, yo también me he comprado muchas veces por Witch, he comprado por Ali, Ali Express, pues te dice, demoran mil años, no tengo con quien conversar, estos tienen alguna garantía, estos. Claro, todo, todo, mira, la, yo estoy trabajando en esto dos años y medio, más o menos, que empecé dando la hora, como dos años. Esto, les va a ser divertido, nunca me ha fallado un caso, nunca, nunca. He tenido alguno que llega sin pila, porque claro, entre que salió de Japón hasta que llegó acá, quizás se le agotó la pila, pero nunca he tenido una falla, lo que a veces me ha pasado es que tienen, tienen, es de un tamaño que a la persona no le gusta, o no hay personas que no le gustan, eso me pasa seguido. Pero todos los modelos se entregan con boleta, manual y garantía, así que no tienen ningún problema. Oye, Alfredo, una pregunta, cuando tú, cuando alguien lo atrapas, le digo lo atrapas por el concepto del marciano, no porque lo atrapás y ya un cliente de primera vez, tú ya no lo sueltás y más, cada cual tenía como un concepto de decir ya, yo cada semana le voy a mandar algo novedoso, le voy a mostrar otra cosa para que se vuelva loco, ¿hay alguna estrategia detrás de esto? Sí, miren, hay una cuestión que es bien clave, por lo menos en mi negocio, que es la variabilidad de producto. Yo, si yo vendo, se han fijado que en casi todos los negocios funciona el criterio de pareto que se llaman que el 80-20 que el 80% de tus ventas es del 20% de tus modelos, es como un criterio que se suele decir. El negocio de los relojes es bien particular porque yo puedo vender 100 relojes y 90% son modelos distintos. Se da poco, hay algunos más exitosos que otros, claro, pero en general el tener nuevos modelos todo el tiempo y nueva disponibilidad es la cuestión clave en este negocio. El 30% de mis clientes es gente que van a comprar de alguna vez, un tercio de mis clientes es gente que ya me ha comprado. Entonces, la manera de enganchar es que es bien manejando con nueva disponibilidad de producto. Lo otro es que siempre estoy sacando cosas, concursos, yo por ejemplo para Navidad yo todos los años saco el concurso de dibujo dándole ahora en donde la gente tiene que mandarme un dibujo relacionado a alias, Navidad y relojes y miren, me han llevado cosas como esta. ¿La estamos viendo ahora? Hacemos concursos de dibujo en donde la gente también va a mandar el año pasado para hacerse 60, 70 dibujos. Alfredo, tienes que dejar de compartir pantalla y ahí todos van a poder verlo porque si no... Claro, claro, porque estoy aquí... no estamos viendo nada. No, no, tenés que dejar de compartir y eso. Ahora lo podemos mostrar. Ah, chuta. Es un concurso de dibujo así que tengo un par de fans, fans, y las que nos gustan los relojes nos encantan. En tu página no di ofertas, ¿tú manejás un concepto de no ofertas? Un concepto bien curioso en cuanto a precios que es que de partida la primera cuestión que maté es el 9,90. Todas las veces me dijeron oye, ponen los precios en 9,90, oye, le trae tal lugar, no, tiene que haber 29,990. Y yo pensaba, a mí no me gusta que me cobren así. ¿A ti te gusta que te pongan los precios en 9,90? ¿Cómo? Oye, 9,90, no vende. No, un desastre. Primero, voy a matar el 9,90. Porque si al final esta cuestión se trata de ir con la verdad con los compadres, ¿cachai? Yo trato en verdad de conectarme de verdad con ellos. De decirle, mi producto es bueno, en verdad me gustan los casos, en verdad te voy a entregar una cuestión buena. Y con el 9,90 la familia va a partir como de decir, ay, es que ojalá se imagine que es menos de 30 lucas. Si son 30 lucas, güey. Alfredo, tú estás de host, tenés que dejar entrar al Oscar. Ya, admitir acá. Eso sería lo primero. Segundo. Ponernos en galería para que nos veamos todos porque si no vas a ver a qué habla. Ahí estamos. Ahí estamos todos. Finally. ¿Cómo estás, muchachos? Que me perdí. Oye, Oscar, hay que poner, Alfredo, hay que poner vista, no al Blante, sino la vista del... Estamos en galería. A ver, aquí donde... Tenés que poner tú porque si no se... No nos vamos a ver. Vista galería, acá está. Los micrófonos profesionales que se gastan estos muchachos. Están muriendo los micrófonos. Este es falso, güey. Miren, falso. ¡Qué grande, güey! Pero ya viene... Qué grande, Mauro. Ya viene un camino, Mauro. Viene un camino porque Oscar dijo que tenía uno, le quise copiar, güey, y compré otro. Oye, pero voy a ir a comprar pero estamos subiendo porque no hay con CESPO. Sí, pues lo traje con CESPO, para poder cambiar el... Oye... No, ese no. Daniel, yo ahora me estuve... Yo ahora con el CES me estuve trayendo unas cuestiones súper extrañas y la chica que pretendía hacer se moría de la risa. Por ejemplo, yo como estoy dedicado al negocio de los relojes, una de las cuestiones que necesitamos los relojeros... No me lo encuentro ahora, pero... Son los destornilladores. Tienen unos destornilladores súper pequeñitos y son súper... Los destornilladores estos que te compren el izi y todas se rompen al tiro. Entonces me traje unos destornilladores que igual son caros, que son para relojeros. Oye, yo quiero una cosa, Oscar, quiero comentarte que hice un regalo el día que yo te dije, yo te prometí, te dije yo voy a meterte en la página y yo estoy seguro que no te metiste. Te dije, voy a gastarme lucas hartas para que te des cuenta quién que compré. Y que tú... Es que no sé cómo se escribe tu apellido, es muy difícil para buscar. C-O-H-N con... Bueno, compré para un amigo, C-O-H-N con... Compré para un amigo Benny Pupkin y le mandé los vasos estos que tú tenís de los tragos típicos. Le mandaste los vasos del catador, así veo. Sí, del catador. ¿Ya? Para Pupkin, Pupkin Drive, man. Sí, exactamente. Y no pude... Primero la cosa, no pude... Al principio, cuando compré, no me mostraba que podía hacer, ¿cómo se dice? Donación. Hay una parte que se salta eso. Hay que verlo, ¿ya? Pero llegué a la donación y como tú dijiste, poné una unidad, dos, cinco lucas, diez lucas, veinte... No se puede hacerte más. Tenés razón, güey. No se pudo. Entonces, ¿sabes lo que hice? Puta, cooperé con todas, con las tres. Caché, güey. Qué grande. No he visto clientes que se haya puesto con todo. Yo te dije, con toda. Bueno, le llegó a mi amigo, güey, quedó loco, no sabía que existían tus vasos, porque yo creo que acá hay un problema, que tú estás llegando demasiado jóvenes y los viejos no lo estáis tomando en cuenta, nosotros los de 47 años. Entonces, el güey quedó loco y ya le va a mandar a otros güeyones porque dijo, este regalo, me encantó, el abogado, dijo, puta, me va a sacar uno de abogado, le dije, no te lo pides, yo ya le pedí abogado, vamos a regalar a todos abogados. ¿Ya? Pero él no sabía, yo le conté, oye, le conté, Benny, ¿tú supiste que con esto ayudamos a varias fundaciones? No tengo idea, me dijo, pero ¿cómo? ¿En el paquete no viene porque yo se lo mandé? No, 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 Sí, Alfredo, bueno, nosotros estamos con una, no sé si la palabra genocida, pero como que ya el mundo ya, que ser güeyón rico y la weá y tener el auto, nosotros ya estamos, yo ya me, yo quiero un asadito, quiero estar con mis amigos, un brujo rico, y sabéis que tengo mi hijo, y lo único que quiero es cooperar, 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 porque me siento, eso me, como dijo el Oscar, eso uno lo, y como yo no tengo la capacidad de hacer un emprendimiento para cooperar a todo el mundo, puta, cuando me dan la oportunidad como el Oscar, lo hago, y mi amigo también, y me dijo, bueno, si yo lo he sabido que, estando, se puede dar, yo doy, entonces yo creo que Oscar, tenés que poner ahí, güeyón, oye, gracias al regalo que te hizo Mauricio, el regalo de no sé qué weá, este, estamos, estáis cooperando tú, y toma la posta, y tú también coopera, y métete a la página, no sé qué opináis, güeyón, quizás es muy bueno. un feedback tremendo, o sea, yo ahora lo anoto, y me tiro de cabeza a hacerlo, de hecho, el Ari y el Alan nos dijeron, la misma, la misma cuestión, es como, pero encuentro notable que, que me digáis estas cuestiones, que, claro, nosotros somos muy fuertes en los segmentos Millennial, 25, 35, y ahora último estamos entrando más, en los niños más chicos, pero hay una, hay una fuerte desconexión con el, con el, a mí me cuesta, a mí se me hace muy fácil, llegar a los Millenials, porque yo tengo entre 25 y 35, y más o menos me muevo en esa onda, pero, pero como que, cuesta caleta decir como, ¿qué le gusta a Mauricio? ¿Quiere el asado? ¿Quiere su hijo? No sé, ¿qué le gusta a Mauricio? ¿Y qué le gusta a los cabros chicos? Que es como otro mundo distinto, ¿cachai? Y hay unos quiebres generacionales, que son mundos distintos, formas distintas de entender, y apreciar el mundo, y de, y de, y de razones por las cuales vaya a comprar un producto, pero, así que, en ese sentido, de ahí te hago preguntas, como, oye Mauricio, ¿qué, ¿quién erís tú? ¿Qué te gusta? ¿Y qué le gusta a tus compañeros? Generación, ¿cachai? Pero lo otro que me dijiste, al tiro tomé cartas sobre el asunto, y estamos, estamos diseñando, el Alan dijo, weón, deberían venir con una, una nariz de, de, de payaso, ¿cachai? Comprar la cuestión, que venga con una nariz de payaso, y una tarjeta especial, y dijimos, ya, al toque, empezamos a hacer eso, y estamos diseñando las tarjetas, que te dicen, oye, hiciste, aportaste esta terapia, y seguramente los vamos a tirar ahí un video, ¿cachai? En el que le vamos a decir, oye, gracias, y mira lo que logramos con esta cuestión, ¡pah! Entonces así es como, se hace, se hace mucho más personal también. Porque, porque hay una cosa para los dos, Alfredo y Oscar, la gente de nuestra generación, hoy día, no sé si la palabra tiene lucas, pero, gastarse un reloj 30 lucas, weón, yo no conozco tu padre, yo me voy a comprar mañana un reloj, weón, porque, es verdad, pero, pero ustedes, no están llegando a nosotros, que ya, lo único que queremos es, de vuelta, estamos de vuelta, queremos coleccionar weá, queremos comprar, weón, pero queremos, poder comprar, weón, unos vasos, weón, ya no quiero, weón, no quiero juntar 25 palos, para comprarme, weón, la Peugeot 208, weón, me quiero dar lujito, con mi 10%, unos vasitos, weón, ¿cachado, no? pregunta para, para ambos, porque, usted, más sus ventas son vía, más Instagram, más Facebook, porque hoy día, quizás tiene que ver con eso, o incluso puede ser Google, yo creo que, un poco, ustedes plantean, esto de llegar a la generación, como más, más grande, yo no sé más, Mauricio, cuando tú te despertás, ¿qué abrís primero, Facebook o Instagram? El emol, ya, pero no, no, ojo, ojo, pero, ¿cachai que es una respuesta súper, ¿cachai que? La zorra, la generación, la generación más milenial abre Instagram, entonces, tú decís, ahí quiero hacer un negocio, y realmente, si tú decís, la quiero romper, quizás tú tienes que ir a publicar a emol, por ejemplo, que entonces, por decirte algo, toda la gente de tu generación Mauri, se despierta, y lo primero que abre, emol, ¿cachai? ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que está relacionado con lo que decís, porque, más que que sea Instagram, más que sea Facebook, es que, todavía, en la medida, que tienen los lugares que corresponden, ¿cachai? Claro, y después que veía emol, Mauri, ¿qué haces después? No, después me meto, más tarde, Facebook, Instagram, pero hay una cosa, yo estoy, yo cuando hago publicidad con mis cosas, pongo, le pongo todas las edades, yo no sé si ustedes segmentan, muy segmentados, yo 18, 25, puta, estoy vendiendo ahora unas cosas de asado, espectacular, ¿eh? Y, puta, pero entonces, mi señora que está metido en marketing, pone, hombres, ¿no? Yo quiero mujeres, quiero, pero pone hasta, puta, hasta los 65, lo que más me da Instagram, y, bueno, de 24, para que el hueón me compre la hueá, pero, pero, puta, lo más grande, pero, puta, es que la plata va a rendir poco, puta, pero es que cualquier hueón le puede avisar a su señora, a la abuelita, le puede decir al hijo, yo pienso en todos, po, entonces, te puedo contar algo, yo no sé si el Oscar va a estar de acuerdo conmigo, pero, antiguamente en marketing digital, cuando uno hacía publicidad Facebook, Instagram, y todo este momento, uno hacía ese marketing como ese tipo de segmentación como más tradicional, y tú vayas por edad, y ahí hay como por edad, que segmentaba la cuestión y todo, pero hoy día está pasando una cuestión loquísima en redes sociales, que es que hoy día el algoritmo sabe mejor que duro que cómo generar venta, en la máquina misma. Lo que dice el día Pico, lo dejáis como decís tú, para todo, y el hueón va a saber bien dónde poner las lucas. Claro, el consejo es no ponerle nada. Puta, es que el consejo, yo digo no ponerle nada, cuando ya el hueón como que cachó más o menos la onda que es tu marca, si piensa que nosotros... ¿Quién es el hueón? ¿Facebook es el hueón? Facebook, porque Facebook va, apenas tú le das 50 compras más o menos, el hueón ya puede decir, ah ya, por aquí va la cosa, y ahí ya lo podéis soltar a tontas y locas, y le ponéis chile entero, y la hueá se le va a mostrar a los que tienen mayor probabilidad de compra, y va a estar todo el rato optimizando para eso, y el hueón lo sabe. Eso es la máquina. Oye, pero ahora... Una pregunta, bueno, yo tengo pocos seguidores en esta página que tengo, tengo una técnica, yo no sé si esto alguna vez le hicieron, ¿puedo preguntarle de esta hueá? Yo tengo pocos seguidores, yo partí con, no sé, yo tengo hoy día 800, digamos, yo soy ordinario, entonces, ¿qué hago? Me meto a marcas, yo estoy vendiendo cosas de COVID y cosas así, entonces me metí a la Cruz Verde, y empecé a seguir a mil personas, y yo apuesto que esa hueá es que sigo, algún hueón me va a querer seguir a mí, eso es un tip, esa hueá, a mí se me ocurrió, y yo pensé que esa hueá, puta, puede ser que la hagan todos los hueones, pero con eso me he ganado seguidores, aparte de la publicidad que pongo. Claro. Obvio, mira, yo tengo una anécdota con eso, que yo, en las clases de la universidad, yo me rajaba, de haber seguido 100.000, 300.000 personas en Twitter, y con eso Greenglass tuvo 30.000 seguidores en Twitter, y después en Instagram hacía lo mismo, tuve así un año, y dije ya, llegué a 5.000 seguidores después de un año, y sabéis que pillé una hueá que por 10 dólares al mes, lo hacía automático, y yo le decía, no, esta hueá era lo máximo, porque lo hacía automático, y le decía ya, sigue a todos los seguidores del Mauri, mira, por ejemplo, a todos los seguidores del Colegio Hebreo, a los seguidores del Estadio Israelita, entonces ahí va a empezar a seguir a toda la comunidad judía, ¿cachai? Y coméntale además a la estrella David, y coméntale, ¡bien! Y la hueá tiraba comentarios buena onda, y tiraba, y seguía a todos los genes buenos, que yo le decía, sigue a los hueones de estas cuentas, y después llegaba al tope máximo a seguir, y empezaba a desseguir los que no siguieron de vuelta, a seguir otros de nuevo. Y con esa hueá subimos a 70.000 seguidores, una hueá así. ¿Cuál es la página? No, se llamaba Instagram, pero se bloqueó, y ya te hacen mierda, y así le dan la cuenta. Ah, ¿es como los seguidores falsos? ¿Era como esas cosas cuando uno hacía como, que tú te hacías como abultar, que tú tenías más seguidores? No, esta hueá efectivamente generaba seguidores reales, pero claro, Instagram te cierra si es que con este tipo. Si te cachan, está ahí a tu riesgo, porque si te cachan, te pueden cerrar la cuenta. Oye, a mí me rechazan mucha publicidad, ¿a usted les pasa lo mismo? ¿A ustedes también tienen problemas o no? Sí, yo por ejemplo, yo tengo hartos problemas para hacer publicidad, porque yo por ejemplo, como tengo marcas conocidas, que no son mías, el algoritmo muchas veces me bloquea, te bloquea cuando tenés texto, te bloquea cuando tenés un logo, te bloquea cuando estás mostrando algún contenido polémico, no sé, mostráis droga, o mostráis pornografía, etcétera, pero muchas veces también bloquea porque sí, porque el algoritmo está cada vez más agresivo, porque por cosas políticas, a Facebook también lo están presionando cada vez más, ¿cachai? Entonces, si es que te bloquean cosas, no asustarse, pero seguir intentando, yo tengo que darme muchas puertas para con una publicidad, que efectivamente se puede hacer. ¿Tú, Oscar, ¿te pasa lo mismo o a ti ya le pillaste? Para ver, no bloquea, pero sí, el weón, es que mira, la weá es súper inteligente, y tiene millones de filtros, ¿cachai? Tiene filtros por violencia, por temas políticos, por garabato, y cosas que vayan a ofender a la gente, y tiene caleta de políticas, por vender alcohol, vender tabaco, porque la foto tiene mucho texto, y por varias cosas así, el compadre analiza demasiadas cosas, y te puede bloquear, y te puede cerrar hasta la cuenta, pero generalmente si uno sigue las políticas del loco, no te bloquea, ¿pero con qué te está dando cuenta? O sea, ¿con qué te está identificando? No, a mí me está cagando con el COVID, que no se puede, yo me emociono alcohol gel, mascarilla, y yo a mí le digo, yo le he leído a Mauri, que estaban haciendo, porque había tanta gente, haciendo publicidad de eso, que le empezaron a poner ciertos bloqueos al tema del COVID. Sí, es que de hecho justamente, los artículos relacionados al COVID, están prohibidas en publicidad. Es por eso que está el compromiso. Es la categoría que está bloqueada. Sí, por la categoría que está bloqueada. Por eso ahora estoy vendiendo otras cosas, para llevar gente a la página y me vean, digamos, y ahí salgo a las dos cosas. Ahora, yo les voy a contar una anécdota muy buena. ¿Ustedes qué año nacieron? ¿Tú qué año naciste, Alfredo? Yo nací en el año 90. Bueno, bueno, entonces, ¿qué me pasó? Yo conocí, yo voy a la casa un amigo, que es muy top, top, está, bueno, trabaja en la Fundación Chile, un buen top. Entonces llega y me dice, oye, en el año 97, nos junta todo el amigo, oye, hay una cosa impresionante, se llama Facebook, va a ser una autónoma espectacular. Y yo lo digo, lo viro y digo, pero ¿cómo? ¿Quién va a hacer esta? ¿Quién va a mostrar su weá acá? Oye, pero ¿quién es el enfermo? Esta weá, yo te apuesto que esta weá no va a funcionar, le decía yo. Y después, y bueno, y ahí me fui en la noche, dije, pero ¿cómo? Y todos tenían una cuenta Facebook. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya tengo que hacer una cuenta, porque si ya todos tienen, tengo que hacerla, y ahí me di cuenta que esta, pero nunca entendí, al principio decía, ¿cómo ganan plata, po? ¿Cómo ganan plata el año 97? ¿Cómo ganaban plata? Y ahora, bueno, ya uno me dice, pero ¿qué weón fui? Digamos, igual no voy a comprar acciones de Facebook, yo tampoco, pero uno se da cuenta que, ¿cómo? ¿Cuánto pasa que ustedes deben saber? ¿Cuánto pasa desde que uno crea una de estas tremendas, tremendas compañías, digamos, de redes sociales, hasta poder generar plata? Claro. ¿Tú cuento así? ¿Publicidad y a Óscar? Óscar fue de los primeros en Chile. La pregunta es, ¿sobre Facebook cuánto tiempo tardó en generar plata, o sobre nuestras empresas con el alfreo? No, 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 mi pregunta, Óscar, es, cuando Facebook se creó, no había publicidad al tiro, era la, digamos, quizás compraban, ganaban plata, porque una empresa tenía el ojo y le compraba las acciones, pero cuando ellos generaron plata, ¿al tiro generan publicidad hoy día? Sí, no, Facebook generó, de hecho igual, no sé si viste la película de Social Network de Facebook, ¿la viste? Sí, sí. Es muy buena, entonces ellos partieron en el 2004, y los primeros años, claro, lo único que estaba enfocado era en crecer en usuario, crecer en usuario, crecer en usuario, crecer en usuario, y yo creo que ya 2008, 2010 o incluso antes ya estaban vendiendo publicidad, y cada vez se fue afinando y afinando y afinando y afinando la tecnología detrás, y cada vez se fue saturando mucho más el mercado, lo divertido, lo divertido, era que no sé, por la publicidad, y este es un dato súper importante, que hoy día en Chile, y en Latinoamérica, y en África, en India, cualquier weón puede agarrar un par de lucas, empezar a publicitar y volverse famoso, que es como un poco lo que hice yo, ¿cachai? Como que yo empecé a publicitar, y dar este mensaje, los mejores vasos del mundo, Green Glass es bueno, Green Glass es bueno, y sale tan barato, y eso te pasa lo mismo en Brasil, porque no hay tanta gente invirtiendo plata ahí, pero weón, en Estados Unidos, en Inglaterra, la weón es 10, 20 veces más cara, entonces como que, es porque está tan lleno, y hay tanta gente metiendo la cuestión, que ya no hay espacio, para mostrar, ¿cachai? Entonces, es mucho más caro, está colapsado el mercado, ¿cachai? Mauricio, Mauricio, hagamos un experimento, ¿cuánto crees que cuesta en Facebook mostrar mil avisos, o en Instagram? ¿Mil avisos? No sé, yo hago unas 30 lucas, por 4 días, no sé, 200 pesos, 200 pesos, ah ya, lo tiraste abajo, ¿estuvo bien? No, no sé, la vez pasada lo hablamos con el Oscar, no sé si la veamos la otra vez, es que a veces, es que a veces Mauricio, a veces la gente me dice, oye, ¿cuánto cuesta mostrar mil avisos? La gente me dice, no sé, 10 lucas, 20 lucas, y vale entre 200, 500 pesos, con mostrar mil avisos, o sea, imagínate, hoy día, el costo de llegar a una persona, es menos de un peso por persona, o sea, cuando el instrumento van a ir, había sido posible algo así, pero hay una cosa clara, cuando usted hoy día, ustedes dos, están con su empresa, hoy día, es Facebook, Instagram, o también es cuando yo me meto a bajar un YouTube, y me dice, tienes que ver este anuncio, esa usted también, ustedes ponen plata y dicen, sáltate el anuncio, sáltate el anuncio, y me mete el anuncio, y saca el anuncio, como usted hoy día, como uno dice, por acá me voy, porque al final hoy día, usted dice, claro, hoy día Facebook, Instagram, es fácil decir, vamos por ahí, pero usted hoy día, tú Oscar, estáis mirando otra cosa, si dices que yo me voy a mirar por acá, porque por acá está la cosa. Sí, siempre, mira, al final, si uno estratégicamente mirá esta cuestión, como que buscáis, buscáis primero que nada, que el canal independiente, hoy día se llama Facebook, Instagram, mañana TikTok puede ser, o muere, o LinkedIn, lo único que buscáis, es como la, que la persona que buscas, esté en ese canal, y que la interacción sea de calidad, ¿cachai? Como que yo, el juego, el juego que trato para, al final, todas las métricas, estas como de, cuánta gente alcanzaste, cuánta gente vio tu contenido, cuánta gente te escuchó, ¿cachai? Bueno, hay tres formas de comunicar, texto, video, y audio, ¿ya? Entonces, lo que yo me pongo como estrategia, al final es, llegar con la mejor calidad de contenido, para entretener a esa persona, independientemente del canal, y del formato, y, ¿cómo buscáis? Al final, lo único que hacía, es como comparar, el costo, ¿cachai? Porque, lo podías estandarizar todo, ¿cuánto me cuesta llegar en Spotify? ¿Cuánto me cuesta en la radio, o en la tele? Cuesta mucho más verlo en la radio, o en la tele, porque no tenía el control directo, entonces, una apuesta muy, es como tirar una flecha al mar, weón, esperando a, es como encontrar, o sea, no es, no es preciso, en cambio, en todo lo que es digital, es súper preciso, si vais a hacer un aviso en emol, el weón te va a decir, mira, me llegaron mil, diez mil clics, gracias de emol, y sé cuánto me rentabilizó esa cuestión, ¿cachai? Versus imprimir en el diario, entonces, como que al final, siempre vaya a buscar, qué exposición está generando, a cuánta gente estoy llegando, y qué resultados te trae, y weón, cualquier persona que entienda, esas métricas, va a poder evaluar tranquilamente, cualquier plataforma, si mañana, si mañana, Alfredo abre su diario digital, puta, igual voy a poder evaluarlo, ¿cachai? Claro, si al final, cuánto te cuesta el click, cuánto te genera la rentabilidad, cuánto te cuesta mostrar el aviso, esas métricas son independientes del canal. Acá hay una pregunta muy importante, que me están haciendo, un primo mío, ¿por qué hay tanto problema, con el monopolio, de estas compañías, si al final es muy barato hacer publicidad, ¿por qué los huevean tanto? Es demasiado, es demasiado, demasiado poder, en demasiadas pocas personas, es demasiado poder, en weón, Jeff Bezos, Amazon, es como, el weón, es dueño de, casi todo el retail, del mundo, por ejemplo, Facebook, Mark Zuckerberg, el accionista mayoritario, ustedes vieron la, hay un documental, increíble, en Netflix, que se llama, Nada es privado, ¿alguien lo vio? Sí, buenísimo, nada es privado, nada es privado, y ahí vais a ver, por qué es tan peligroso, y por qué hay mucha gente, que aboga, en que no puede haber, tanto poder en esas personas, porque, puta, habían millones de razones, pero al final, los weones controlan, la economía y la política, tienen tanto poder, para controlar la economía y la política, es que los compadres piensan que las redes sociales, la gente está todo el día en ellas, y los compadres controlan lo que te pueden mostrar segmentadamente, en base a tus gustos, pueden controlar la opinión pública al final. ¿Te acordás, Mauri, cuando se decía que, las elecciones de Estados Unidos, estuvieron manejadas por Trump, con una Facebook, estuvieron manejadas a cagar, y el Brexit, este es el documental de eso, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Cambridge Analytica, la empresa de Cambridge Analytica, a través de redes sociales, llegaban a personas específicas, para influenciar su decisión. Oye, Oscar, te caché que no estáis con un vaso tuyo, te caché que estáis con un, no tenías. Es una taza, es una taza. Bueno, entonces, ¿por qué no haces tazas? Oye, yo quiero tener todo. Quiero tener tazas tuyas, quiero tener todo tuyo, y al final acá, tengo puros vasos, entonces hoy día le dije a mi nana, a la pati, oye, tráeme un té, en el vaso, porque voy a tener, y me dijo, no puedo, porque se va a quebrar el vaso, me dijo. Sí, taza, taza, de vidrio no puedo hacer, pero voy a hacer de cobre, y de cerámica. Así que va a tener un buenísimo. Pero ustedes, como ustedes, que ustedes ponen publicidad en varias cosas, dos preguntas. Primero es para nosotros, los que poseen publicidad, es conveniente tener un monopolio, entre comillas, barata, porque si no, puta, si tuviéramos 10, como lo mismo decís tú, Oscar, tendríamos que poner mucha plata en 10 plataformas diferentes. Entonces, puta, por lo menos hoy día estáis en Facebook, en Instagram, y te aseguráis bastantes seguidores, y ventas, ¿sí o no? Sí, pero no entendí la pregunta, que no es malo. Pero al final no es malo el monopolio de estos dos hueones, de Facebook, Instagram y todo, porque así a ti te sale más fácil publicitar, digamos, es bueno que hayan dos, o uno. Claro, sería la teoría que hubieran 10 plataformas de moda, y tuviera que tener 10 administradores comerciales, claro, eso sería como, desde el punto de vista práctico, sería la teoría. Pero si ustedes cobrieran, lo haríamos igual, yo creo. De un punto de vista práctico, efectivamente, es mucho más cómodo manejar dos en vez de diez, pero hoy día, bueno, hoy día es TikTok, Snapchat, LinkedIn, YouTube, Google, Facebook, ahí tenés por lo bajo siete, ocho, que tienen la misma estructura y el mismo modelo de negocios, y ambos tienen sus pros y sus contras, pero el día de mañana no sabemos, ¿cachai onda weón? Cuando tu Instagram empezó a matar a Snapchat, y quizás va a matar a TikTok con la cuestión de Reels, entonces, no sé, no sabría decirte, claro, es incómodo tener que estar saltando de plataforma en plataforma, pero igual es demasiado peligro y demasiado poder el monopolizar esta weá, porque el día de mañana dale cincuenta, cien años más a Google, y va a ser el dueño, Google, Uber, Amazon, y un par más van a ser el dueño de todo, porque son el dueño de la información, de absolutamente todo, entonces es demasiado poder. Oye, antes de seguir ese tema, quería responder el tema anterior, que lo que hablábamos de Cambridge Analytica, y del poder que tiene Facebook, y lo que hacía esta agencia, que al final Trump contrató a una agencia, y el Brexit también contrató a la misma agencia, y manejaron, hicieron que, convencieron a un país de elegir a Trump, ¿y cómo lo hicieron? Quería hablar de lo notable, y también habían ejemplos, los tipos partían con ejemplos micro, iban como, no sé, a islas del Caribe, o a islas como, no sé, por ejemplo, a Barbados, ¿ya? Iban a una isla chica, en el que había una política muy extraña, entonces los hueones, eran tan inteligentes, o sea, ni tampoco tan inteligentes, sino que, los hueones decían ya, nos contrató el, 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 el hueón de izquierda, el hueón de derecha, para que salgamos presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Manipular la información, y decían ya, tenemos todos estos locos que son, los que, los que son los opositores, o los que no están tan seguros, entonces agarraban a ese grupo, y los bombardeaban, de noticias positivas, como, oye, hay que votar por este hueón, y los bombardeaban de noticias así como, negativas, del, del, del otro hueón, y metían caleta de noticias falsas, entonces, los hueones, no sé, en el tiempo de Trump, se echaban un millón de dólares al día en publicidad, y que lo hagan por dos, tres meses, y no es tanta plata, para, para el poder que le va a traer, y la rentabilidad de ser el presidente de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, ese era el nivel que necesitan invertir, para alguien de repente invertir, 30 millones de dólares, con patrimonio neto, que tienen billones, ¿cachai? No le cuesta nada, entonces, con una caga de plata, el hueón se hizo presidente de Estados Unidos. No, y piensen, y piensen que uno, de repente yo, antiguamente, antes de trabajar en esto, pensaba que esto era todo de ciencia ficción, pero, yo, yo cuando, yo hago publicidad, yo, desde Chile, en mi computador, uno pone en la parte de segmentación en Facebook, te da las opciones, y quiere llegar a gente, conservadora o gente liberal, quiere llegar a, quiere dar, ¿dónde están viviendo? Gente que tiene una relación a distancia, los buenos saben todo, 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 yo no puedo hacer mentir con esa información. hay una cosa que no entiendo, perdón, es que no entiendo, quizás porque soy más huevón o más viejo, si yo, esto antes pasaba lo mismo, si yo antes, antes, tenía mucha plata, y tenía el medio, no sé, era dueño de un medio, de un diario, de una televisión, también convencía a mi público, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora, te llega al celular, pero antes te llegaba a la radio, que yo escuchaba todo el día mi programa, o veía la tele, ¿cuál es la diferencia? Porque puede llegar uno a uno, a la persona específica, que tiene ciertas características. Claro, y por ejemplo, puede llegar al conservador, con una noticia para el conservador, al liberal, con una noticia para el liberal, al de tal edad, con una noticia para tal edad, en el día de no podés segmentar, de esa manera. Y el robot, al final, es genial. Yo creo que el problema está en crear noticias falsas. Ese es el problema. Es que lo hacían, ¿cachai? Lo hacían. Se creaban noticias falsas, también se creaban noticias reales, pero al final, el nivel de manipulación mental que tú puedes tener, y esa herramienta está al alcance de cualquier persona, ¿cachai? Está al alcance de cualquier persona, el nivel de manipulación mental, y no basta ser un genio, ni un gran psicólogo, ni un gran hueón psicoanalista, ni nada, ni neurocirujano, para lograr prácticamente lo que queráis, ¿cachai? Y si a la gente la bombardeáis con un mensaje, a la gente se le pega esa cuestión. Entonces, como que el nivel de responsabilidad, es que yo lo encuentro brígido, lo encuentro demasiado brígido. Pero tomando esto de un poco más positivo, porque claro, el tema de Cambridge, efectivamente, es algo complicado, y yo quiero hacer una pregunta a Alfredo, porque, Alfredo, no sé si tuviste el programa la semana pasada, pero el Oscar nos contaba cuando tú contabas ahí, este mes vendí cero, y el mes siguiente vendí cero. Y efectivamente, mi pregunta es, tú cuando partiste el negocio, tú ibas ahí, ¿en qué minuto y qué hiciste para generar esta como tracción tan fuerte? ¿En qué minuto dijiste que voy bien? ¿Cómo tú ibas a ir midiendo tus avances? Claro, mira, yo trabajaba con el Oscar y el Oscar vendía, claro, un montón en green, en clases que no vendía nada, entonces, entonces me acuerdo que llegaba a la pega, eran, no sé, ya las 7 de la tarde para irse, y los que le decían, oye, Oscar, ¿cuánto yo vendía? Me decían, no sé, 30, 30, 45, me digo, y yo iba, cáchalo, llevo cero. Lo hacíamos ataca todos los días. Bueno, la cosa es que, primero partí con, mi primer mes vendí dos relojes, el mes siguiente creo que vendí cuatro, después vendí cinco, y bueno, tenía el crecimiento que yo creo que cualquiera que está en su casa cree que podría vendir, yo de verdad, durante por lo menos mis primeros ocho meses, de verdad, es como vendía doscientas lucas, trescientas lucas, la cuestión, ¿cachai? Y después, un día, yo no tenía plata, no tenía nada, me acuerdo que le empecé a meter luca diario a Facebook, luca, ¿ya? Y con esa luca, gané no sé, ¿cuánto diario? Lucas diarias, lucas de la parte, ¿ya? ¿Crees mil pesos diarias? Mil pesos diarias, ¿ya? Porque yo creo que, mucha gente tiene lucas diarias para meterle a esto, no sé si todos, pero mucha gente tiene lucas diarias. Después le subí a dos lucas, después le subí a tres lucas, ¿les puedo mostrar mi...? Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Tú lo tenís? Mira, muestra mi curva, me mostré hasta el día, pero muestra la curva del primer año. Oye, Oscar, tengo todo tu año, también eres peligroso, Oscar, parece, también tenés poder. Les voy a mostrar esta, bueno, miren, estos son los... Ah, ¿me da ahí acceso a anfitioma? Oye, una pregunta me hace una persona, un amigo, por WhatsApp me dice, ¿por qué no ocupan SMS? ¿Por qué no mandan SMS? Sí, sí, lo vamos a empezar a usar. O sea, yo lo uso, es que hay un sistema hoy día que es demasiado caro, entonces estoy buscando un mejor proveedor, pero vos me estabas cobrando mil dólares al mes por mandar un par de SMS, mil dólares al mes, weón. Ya. Tengo un crema de precio, pero le creí al SMS. Sí, totalmente, sí, el SMS es brutal, es un canal más, con un formato muy corto, pero que tiene igual de poder que casi todos los otros canales. Mira, mira esto, aquí están los, que yo estoy sacando ahora un curso online, como les contaba, y aquí tenemos una de las diapositivas. Ah, vos usas los números del Alfredo. Sí, es que mira, acá el curso está bonito, de hecho yo les mostré la otra vez un par de días. ¿Cómo voy a hacer un curso con 140 hojas? No, este es un módulo, tengo nueve módulos. Pero para, pero en un día mostráis, en una clase mostráis 140 hueá. Sí, bueno, pero es que va avanzando rápido, mira, entonces acá, esto es importante, el módulo de las metas. Oye, te dicen un grande Oscar Eduardo Muñoz Cofré. Sí, alguien dijo mi nombre completo. Mira, entonces, acá está, pongámonos una meta para ti, entonces ya explicamos qué es lo que son las metas, y aquí dije, mira, vamos a hacer un ejemplo, yo creo que cualquier persona que está partiendo un negocio, sobre todo un e-commerce, vender 100 millones de pesos al año en un e-commerce. Suena bonito, ¿no? Suena bonito. Ya, pero Oscar, ese número de 100 millones es algo, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿es un número real? Es el primer año. Oye, Daniel, es súper posible, güey. Mira, mira, escuchen esto, escuchen esto, porque la idea es que la gente no se asuste, diga, oye, lo mismo, que la gente no se asuste, pero por eso, hagamos el ejercicio de la meta. Mira, entonces acá yo le decía, mira, la gente siempre no se pone metas, ¿cachai? Dicen ya, llegar a A, B, quiero vender más, chucha, no tienen puta idea cuánto vender, cuánto quiero vender, que, cómo, cuándo y por qué. Por ejemplo, quiero vender 100 millones este 2020 en e-commerce, ¿ya? Ese es como un ejemplo de cómo la gente se, ponga ustedes que sean 10, ponga 50, ponga 100, un número que idealmente lo desafíe y le dé miedo. Entonces, ya, esas son las características, las metas, ya, y voy, y este ejemplo es un ejemplo de la vida real, y al final voy a revelar su identidad. Ejemplo, queremos vender 100 millones al año en e-commerce, si lo dividimos en 12, son solo 8 millones al mes, y si lo dividimos en 30, son 288 mil pesos al día, y ahora el siguiente ejercicio es, dividilo en tu ticket promedio, entonces 288 dividido en 30 lucas, alguien vende un producto en 30 lucas, y te da que tienes que hacer 10 ventas al día. Entonces, 10 ventas al día, igual es como algo realizable, no es imposible, suena desafiante cuando parte, y dice, bueno, 10 ventas, convencer a 10 personas, ya. Pero si hay en paseo humada, ¿podrís sacar 10 ventas si hay 10 veces en una mochila? Te paráis en paseo humada lleno de gente antes del COVID, ¿podrís hacer 10 ventas al día? Sí, sí, Entonces ya, bacán, tenís una misión y tenís donde partir. Ahora, ¿qué es lo que necesitáis para cachar en términos de e-commerce? A que tengamos una tasa de conversión normal, como por ejemplo, 1,28, ¿ya? ¿Qué significa eso? Perdón, explica qué significa eso. ¿Cuánto por ciento de la gente entra al sitio y compra? De 100 que compren 1,2 personas, es algo muy normal en e-commerce, ¿ya? Perfecto. Esa es una tasa que todos pueden usar, por ejemplo. Esa es una tasa que puede tener una persona que parte, y si no, la mitad estaría así mega cagado, pero eso es normal. 1,28 es muy normal, ¿ya? Entonces, ¿cuántas visitas necesito? Si es que tengo una tasa de conversión 1,28, para llegar a los 9,6 pedidos, necesito 750 visitas. Esto es una regla de tres muy simple. Si sé que con cada 100 visitas vendo 1,2 pedidos para llegar a los 9,6, hago esta simple multiplicación y división, necesito 750 visitas. ¿Cuánto me cuesta generar 750 visitas a mi sitio? Claro. ¿Cuánto cuesta el freo? Eso, más o menos. Acuérdense de lo que vimos. ¿Cuánto cuesta mostrar un aviso? Menos de un peso. Menos de un peso mostrar un aviso. ¿Es difícil tener 750 personas? No. Pero mira, por decir algo normal, que te cueste 100 pesos la visita. Claro. Entonces, te tenés que echar 7,500 pesos para lograr una compra. ¿Se entiende? Puedo hacer una pregunta que yo estoy acá con una publicidad que hice. Dice, para que me expliquen. Dice, click 262 en la promoción y persona alcanzada 28,944. ¿Qué significa? Que me... ¿Tuve una tasa de conversión de cuánto? La tasa de conversión. Eso, mira. Tú, cuando corres anuncios, si alguien le hace click y lo llevas a tu sitio, por ejemplo, eso es una visita, ¿ya? Y en ese caso, no sé si te costó 200 pesos o te costó 100 pesos, pero es normal que te cueste entre 50 y 200 pesos. ¿Ya? Entonces, de ahí calculáis cuántas visitas necesitáis para que se dé la venta. Quizás, Mauri, quizás, Mauri, si lo tenés en tu celular o en tu... Ah, quizás podemos compartir si lo mostráis. Quizás mucha gente quiere entender eso que estás viendo tú y si podemos comentarlo. Pero dice, visita el perfil 153 personas. Ya, pero es que... Ya, ya, 153 personas, pero no tenía ahí un sitio donde llegar las visitas, ¿no? No, es que yo cuando mi publicidad llevaba al tiro, tenía que ser al... Comprar, ir al tiro un mensaje mío. Ah, ya, ya, pero ahí, ahí, eso es otra forma de vender. Mira, si ahí teníais 128 visitas al perfil, si hubiera sido una sitio web, probablemente hubiera sido una o dos ventas. Ya, pero acá me compraron como loco, mejor tú, yo. Tenís buena conversión. Ya, pero mira, el concepto es el mismo. Acá lo estamos llevando visitas al sitio web. En tu caso, puede haber sido veces que alguien me habló. Entonces, ¿cuántas veces necesitáis que alguien te hable y cuánto te costó que alguien te hable para lograr una venta, ¿cachai? Es eso mismo. Pero aquí lo estamos simplificando en visitas al sitio web. Entonces, 7500 pesos al día te puede hacer que vendáis 288 mil, si es que se cumplen esas reglas. Entonces, ahora, un día, bueno, ¿de quién es esta? ¿de quién es esta? Uy, ¿por qué me saltó para acá? ¿de quiénes son estos números? Son de Juan Alfredo, mi mejor amigo de la universidad. Este fue el primer día de clase de nosotros. Ah, buscar el chico. Y aquí, por ejemplo, Juan Alfredo, escuta, pero con la promesa de aprender e-commerce. Y Juan Alfredo, en su afán infinito de aprender, como les contaba, luego de haber asesorado mucha gente, el Juan dice, bueno, la única forma de aprender más es que yo haga mi propio e-commerce. Y ahí fue cuando hizo Dándola Ahora. Y aquí están los números de Dándola Ahora. Y este es el primer año, año 2018. Si se dan cuenta, acá Alfredo, a mitad de año, lanza, chucha, a mitad de año, ahí está. Estos son los números. Enero a diciembre de 2018. Aquí, si se dan cuenta, vendía menos de 500 lucas y vendía 250 lucas, 300 lucas, y en Navidad llegó un palo y medio. ¿Cierto, Alfredo? Al cual, señor. Mira la tasa de conversión. 1,26. Exactamente eso. Entonces, Alfredo vendió el primer año tres palos. Y no se lo tomaba muy en serio, ¿no? No, fue tan con lo otro, estaba así moviéndolo, tenía un posteo al día, no invertía casi nada en publicidad, lo tenía así nomás. ¿Qué pasó el próximo año, Alfredo? Estos son los números del próximo año. No, anterior a anterior. Chucha, sorry, ahí. Bueno, ¿qué crees que pasó por ahí, por agosto, por ahí? ¿Fuiste de la empresa? No, seguí a la empresa. Pero mira, acá, año 2019, vendió 56 millones, y si te da cuenta, todo el año estuvo vendiendo como menos de un palo, 500 lucas, y de repente acá pasa algo y el hueón empieza a vender como loco. Pusiste publicidad. ¿Dónde está la inversión? Te metí publicidad. ¿Dónde está la inversión de publicidad? Acá. ¿Se ve? No está en el mismo gráfico, pero puta, está claro. ¿De cuánto pasaste de acá a acá? Pasé de 500, de nada, o 500 pesos, o lucas, a empezar a meterle 5, 10, 20, 30 mil más diarios. ¿Cuánto es lo que más invierte, Alfredo, al mes en una empresa como la de ustedes? Normalmente yo, hay varias maneras de responder eso. Yo normalmente trato de invertir el 10% en mi venta en publicidad. O sea, si dando 10 paro, invertir uno. Yo estoy entre 10, 20 y hasta 30. Es que tú eres más loco, porque tú eres loco, loco. Es que también son cosas distintas. Yo no puedo marginar tanto, ¿cachai? No, yo lo presiono hasta el punto en que no perdemos plata, pero nos neteamos. No, a mí me da miedo, yo digo. No entiendo, escuchen, una cosa que no entiendo. Para tener estas estadísticas, yo tengo que tener una página web. Esto es un show, mi Facebook. Eso, pero yo no, yo tengo, hoy día yo estoy haciendo mi publicidad, yo no tengo página web, yo hago mi publicidad por Instagram y por Facebook. Mi web se llama Lo Tengo MC, que es Mauricio Con, Lo Tengo MC. yo no puedo tener ninguna de estas estadísticas si no tengo página web. O sea, las podéis sacar a mano, pero ahí está el loli. No, por eso. Entonces, tú me recomendás que yo me haga mi página web y cuando quiera vender los lleve a la página web. Totalmente. Es que yo hago todo por WhatsApp, los buenos me escriben por WhatsApp, yo doy el servicio como, soy el cliente, le doy el servicio a la cuenta. Demasiado personalizado. Te queda una paja esa wea. Oye, y otra cosa, no, no olvídate, perrito compra. Oye, y otra cosa que pasó por ahí por agosto, gracias. Oye, pero entonces, acá para hacer el ejemplo práctico, Alfredo invertía entonces, acá invertía menos de 100 lucas al mes y aquí le empezaste a poner 500 lucas un palo al mes. Claro, yo me acuerdo un día que fue clave, me acuerdo un día que este guán tiene que hablar como que era entre amigos que me pegó en el pecho, mete el plata, guán, mete el plata. Y me acuerdo un día que como que casi cerrando los ojos le metía 25 lucas al día. Y para mí 25 lucas al día era alta plaga, si yo gastaba lucas máximo. Y dije, guán, ponle 25 lucas al día y ¿qué va a pasar? Y sabés que casi cerrando los ojos puse 25 lucas al día y sabés que la guá daba. ¿Y quién te dijo esa guá que la pusiera ahí? Me pegaba y a hacer el pecho un boludo, guán. Yo le pegaba y yo le decía pon plata, hueón, pon plata. no la vayas y no la vayas no la vayas no la vayas en el fondo en el fondo la conclusión es que Alfredo Oscar es que no hay que tenerle miedo a la publicidad. No, nada. Muchachos porque es clave. Y miren, Alfredo partió este año este año trabajaba en Haciéndola y en marzo dejó Haciéndola pero yo le pregunté en enero, febrero y le dije ¿cuál es tu meta para este año, Alfredo? Y Alfredo dijo 150 palos mi meta de 2020 era. No, había dicho 100 al principio pero 100 palos, bueno. Había dicho 100 al principio y hoy día esta estadística la saqué hace muy poco va en 130 en agosto de este año o sea, ya se superó y va totalmente llegar quizás a 200 huevos en este año y y 50 ojalá Oye, dime una cosa ¿Quién te ¿Quién te despacha a ti, Alfredo? Yo tengo un sistema automático trabajo con una empresa que se llama Envíame que vienen a buscar los paquetes de la casa y ya ¿Es la misma ¿Es la misma de Oscar? Ah, Envíame ¿Pero es la misma de Oscar? Sí Yo no la entiendo mucho porque me escriben me escriben tú podías hacer el seguimiento la guaya llegó y me sigue escribiendo que no me preocupe que estamos con demoras como bien rara la hueá Ah, la mía sí, sí yo la cagué yo la cagué porque te está llegando un mail le está llegando todo que dice como perdón estamos atrasados con tu despacho y la guaya te llegó ese soy yo que se tiene mal la hueá que hoy día me di cuenta Ah, ya pero ya pensé que la hueá era loca pero no No, no ese fue un cagazo mío Oye, pero hoy día hablando de los despachos hoy día y no es bueno, estoy motivadísimo porque hay unos carritos eléctricos nosotros yo me echo en Greenglass nos echamos solo en Santiago como 5 o 6 millones al mes en despachos que viene un auto y lo va a dejar es como un Uber pero calculé hoy día que hay unos carritos eléctricos que cuestan 3 millones de pesos y hueón podría tener despachos cero combustión despachos eléctricos ecológicos el mismo día y hueón y gastando la mitad de la plata o sea invirtiendo una vez y después cargar un autito eléctrico sale 500 pesos y quedan de 100 kilómetros Pero significa tener una persona tú una persona tú contratada por ti Sí, pues pero voy a contratar dos personas que será entre 1 y 2 millones de gastos al mes en sueldo más el autito que hago la inversión que uno o dos meses que sufra pero de ahí va a ser despacho ecológico y en autito propio y va a tener y hueón creo que es la mejor bueno hoy día estoy muy emocionado por eso porque no vamos a contaminar ¿cachai? si igual al mes hacíamos 1.500 2.000 despachos que eso igual quema benzina ahora lo vamos a hacer sin quemar benzina me parece increíble una pregunta a los dos yo uno partiste los dos partieron con algo que les gustaba ¿ya? y a mí uno con los relojes el otro el otro el artesano taller no sé qué te gusta pero una persona que le gusta este concepto a mí lo que me gusta es cuando cuando se prende la luz y hay un mensaje en Instagram me dice despachas a San Miguel y digo sí me encanta el despacho me encanta el concepto de la venta y no y a veces y yo la atrás les conté a veces yo le conté al Dani no sé yo a veces pierdo hasta plata algunas veces repartiendo porque me piden una hueá no alcanzo ni a hacer nada pero estáis perdiendo plata estáis ganando tu cliente pero ahí está la pregunta yo estoy hoy día aprovechando una oportunidad en el mercado que son el COVID o estoy aprovechando el mercado que ahora estoy vendiendo toda una cuestión de cuchillos que espectacular y todo lo que tú queráis pero son para el 18 ¿cómo ¿cómo busco lo que me gusta para poder mantenerme en el tiempo? ¿cómo se busca eso? Oscar ¿puedes dejar de compartir? ahí mira ahí mi respuesta sería una cuestión que te dije al principio esto es como lo veo yo quizá el Oscar tiene otro opinión pero piensa en algo en donde cuando estés llegando raja de la pega a la casa acostado en la cama agargué el celular y te sea fácil postear a mí eso es es que a mí me gusta la venta a mí me gusta el concepto de vender me da lo mismo que ¿entiendes o no? entonces podiste tener una de eso uno de los sitios que está más hay una para un perfil como el tuyo hoy día hay sitios de productos virales que son under ¿ya? eso es el mega mira yo les voy a les voy a mostrar les voy a mostrar acá por ejemplo tengo un ejemplo de un weón que también partió el e-commerce porque me vio a mí hablar de e-commerce y el weón hoy día está sacando mil pedidos al día mil pedidos de hoy día y como les contaba el e-commerce se trata o podéis seguir la estrategia como Greenglass que trata de ejecutar un muy buen marketing pero que es un producto que weón es un vaso ¿cachai? los mejores vasos del mundo los mejores vasos del mundo pero no es vender no es vender mascarilla en el coronavirus nuevo producto viral no es como cuando se pusieron de modo spinners y diste spinners ese mes ¿cachai? o como cuando había que vender los chalecos reflectantes no es una wea así ¿ya? entonces hay otra estrategia que es vender puros chalecos reflectantes y vender cosas que la gente compra compulsivamente y eso se llama dropshipping y hay demasiados servicios y cosas que la gente te dice weón esto como que hay demasiadas técnicas en que te vay al ibaba y así te enseñan los buenos de hecho hay aplicaciones que te buscan cuáles son los productos que la venden que la rompen ¿cachai? es como weón este producto la mega rompe o si no psicopatía ahí por ejemplo mira aquí te voy a mostrar este compadre que es el cupoclick este compadre cupoclick este compadre está vendiendo le está metiendo 30, 40, 50 millones al mes a Facebook y está facturando 300 palos al mes mame ¿no? y partió se hizo la página con un video de nosotros de haciéndola y el weón mira 391 personas viendo esto entonces vende puras cuestiones así como medio inconexas desde el arreglador de zapatos hasta esta weón el parent tour esta weón la está rompiendo entonces aquí tú mismo te metías a su página y decís mira las weas que la están rompiendo en su página es la luz LED es el tripo este para las luces selfie esquema la está rompiendo acá tenía también empezó a vender como la weas para medir la temperatura para el COVID entonces aquí te da cuenta este compadre está llevando tráfico de manera monstruosa a su sitio y de qué se trata este negocio de simplemente ir probando productos que se vendan muy bien y el weón te va a vender el weón te puede vender mira y aquí aquí veís cómo fue creciendo este loco ¿cachai? 70.000 visitas al mes hoy día está en 267.000 visitas al mes lo cual es mucho y aquí podéis ver este es el producto que probablemente más está vendiendo ahora la luz selfie y dónde está ahí a mí me gusta la calle con la persona acá se pierde todo ese servicio que tú querías hacer la diferencia son maneras distintas de funcionar yo y Oscar funcionamos mucho por el marketing somos de la escuela de la pasión de formar comunidad es una manera de trabajar el de este me puede ver otra mira en la última totalmente tecnócrata este Coco Click mira 14.000 guenes viendo este producto y 987 lo han comprado como en los últimos días este guán está vendiendo y es una locura entonces ahora una pregunta lo que pasa Mauri es que ahí tú vas construyendo una marca o sea tú cachai que Juan Alfredo y Oscar tienen una marca dando la hora Green Glass le dan un sentido un mensaje bueno yo tengo lo tengo lo tengo MC también tengo una marca mira este mira este me encantó bueno y cuáles son distintas formas de operar cachai este era muy divertido porque y la forma en la que estas empresas mira este compadre se llama simplifícame la vida y vendía a mí me llamó mucho la atención porque rara vez a mí la publicidad me llama la atención y este compadre vendía un pescadito Happy Fish y tengo un gato y este pescadito es un pescadito mira es como un pescado que se mueve para los gatos y fue la única publicidad que me llamó la atención cachai es un pescadito que salta para los gatos y es una tienda Shopify y tiene el video andando y simplemente este compadre bueno vende productos creativos para felicitar tu vida y nada vende estas cuatro más estas otras cuestiones y la tienda entonces yo te diría si tu pasión es vender tírate con una un e-commerce así de productos virales ahora trata yo te voy a decir weón Mauri escúchame un segundo un segundo esto es lo que yo le hablo de le despaché a una niña nos podemos juntar en el líder de Rotonda Atenas me dice no yo voy a tu casa pucha espero que me entiendas pero me da susto primera vez que compro a través de de Instagram bueno al final me pidió que la ayudara a vender cosas ella está en Corner Shop y me pidió productos al por mayor para vender mis cosas yo se las di pero me dijo no tengo plata y te puedo pagar después cuando me llegue el 10% de la AFP le dije no hay ni un problema hoy día hoy día me escribe me dice tengo trabajo ah porque hoy día le fui a dejar unas cosas me dijo fui a dejarle dos guantes dos cajas de guantes que no gané ni 100 pesos le digo la verdad que no gané nada entonces me dice tengo trabajo me contó que iba a una a una cuestión de trabajo tengo trabajo yupi estoy feliz yo se le pongo la cagó que espectacular felicitaciones cuando parte mañana en una notaría yo le digo te lo mereces me vas a hacer llorar sin conocerme me diste tu mano no lo puedo creer muchas grasas y al final me dice me presento me llamo Carola amo la vida soy muy trabajador y debería pagarte y pagarte todo antes de este viernes y no sabía ni su nombre eso es lo que me gusta a mí no sé si me entiendes sí Mauro no te habrán estado jodeando quizás no si una señora era una vieja la idea Mauro es que eso mismo que te gusta lo podís hacer a escala ¿cachai? a la misma niña le podís enseñar y mostrarle hay más niñas como tú que me están comprando los guantes a buen margen y están emprendiendo y lo están vendiendo en las ferias libres y se puede pagar aquí no sé con sencillito no sé como sea entonces nosotros tenemos un cliente que funciona con esa lógica el cliente que más vende de nosotros que es revés derecho vende lana y te digo que la cantidad es el cliente que más hemos visto facturar en la vida y ellos sacaron acá un portal de distribuidores que aquí cualquier persona se puede hacer una cuenta y empezar a vender lana también ¿cachai? entonces al final es la misma tecnología hay un portal distinto para distribuidores pero hay mucho modelo de negocio y nosotros lo hemos visto en Hacienda la que llegan como bueno es que venden joyas de acero o los productos natura como que el nivel de empleabilidad que generan o sea generan emprendedores ¿cachai? las consultoras natura las consultoras Avon o tú tus consultoras de mascarilla e insumos de COVID hay negocios que se basan en que crean un ejército de venta y de emprendedores ¿cachai? y los entrenan y les dan las cuestiones y eso también lo podía hacer y lo podía hacer a escala con una buena plataforma oye una pregunta Oscar aquí me pregunta una persona me dice si tú viste que había una oportunidad de negocio de los vehículos digamos eléctrico y apoyar al medio ambiente ecológico ¿por qué mejor no se lo das a un emprendedor ese negocio? no sé no es la pregunta sí pero es como ¿por qué al final no te dedicáis tú a tu negocio y que alguien te haga la agua eléctrica? ¿por un problema de costo? por un problema de costo porque yo me he hecho bueno nos echamos 10, 12 millones al mes en envío ¿y qué pasa si yo internalizo eso y le doy empleo a alguien y lo hago 100% eléctrico? así yo pienso digo weón ya se lo podría dar a un emprendedor pero también me sale caro y le sale caro al cliente acá por ejemplo y yo también lo veo como alguien que tiene que usted siempre hay cachos que uno necesita de despacho que probablemente una empresa automatizada no te lo pueda arreglar pero yo lo veo pero tú dirías Oscar tú dirías quizá hoy día comprarte estos vehículos pero hacer un mix es decir ya yo voy a despachar todas las weas que me producen hoy día un problema y con esto voy a darle inmediatez pero dejar de la noche a la mañana me imagino el despacho no te va a resultar no para nada no me va a resultar de la noche a la mañana y yo por muchas decisiones las paso así como ok acá estamos como hay un ejemplo gigante ¿cachai? como yo me puedo comprar una máquina para lavar botellas y comprar directamente las botellas pero ¿qué es lo que prefiero hacer? comprarle a los centros de reciclaje que le compran los cartoneros y los recicladores entonces puta son 8 millones que los puedo cortar a un tercio o a un cuarto el costo y claro me ahorro todo ese margen pero pero no estaría comprándole botellas a recicladores ¿cachai? oye Oscar ¿qué hará? ¿es para comprarse una una? ¿ah? ¿es para comprarse una una? estas cuestiones están bacanes entonces hay un ejemplo en el que en el que decimos weón vale mucho más proveer todo este ingreso que son 8 millones de pesos al mes que se compra en botella de la basura pero que generan empleo y que se está sacando basura desde las poblaciones y tiene todo un impacto positivo pero ahora digo puta regalarle regalarle el negocio si lo puedo resolver yo a la mitad de costo y tener un carrito eléctrico que no contamine porque no me han ofrecido nadie me ha ofrecido despacho eléctrico digo ¿por qué seguir gastando el doble, el triple? si puedo tener mejor servicio personalizado va a estar mi marca andando todo el rato en Santiago se va a mostrar Green Glass Ecológico un carrito eléctrico y que me va a costar eléctricamente nada y que no va a emitir contaminación entonces como que ahí es como weón no vale la pena ¿y qué es lo que estoy haciendo ahora? quiero comprar por ejemplo otro ejemplo quiero comprar una máquina de lavabotellas pero la voy a instalar antes que te haya el otro ejemplo perdóname pero la cagó los vehículos eléctricos la cagaron weón mira tres palos baratos weón oye la página es de verdad ya la hace con ellos Smart Cargo Smart Cargo este es el que le vende al Gramo al Not Company ellos tienen eso lo vale al Gramo si yo lo he visto estos son los del Gramo y los de Not Co y bueno estos son los de Correo de Chile y los de Stark la wea la está rompiendo entonces pero hoy día a mí me cobran a mí me cobran a mí que yo soy un weón que despacho hoy día dice siete despachos me cobran tres lucas ¿es caro? no tres lucas es piola tres lucas está bien ¿no? es relativamente muy bien y ok y de hecho un poco más barato pero hay tanta oferta ahora como de muchos emprendedores independientes que están cobrando dos mil quinientos weón es que cobran hasta mil quinientos por despachar ¿y por qué no a lo mejor le ponía una condición para ver para tener más empleabilidad Oscar no le decía a los weones ahí que ya yo ahora te voy a contratar siempre y cuando tenés un carro ecológico y creáis más empleo todavía y tenés carros propios y carros no propios se lo hice pero o sea puta es que aquí es como una decisión medio obvia o sea no me en este momento mira yo lo hice antes y tomé esa decisión pero ahora no me tienen los carros eléctricos y la pregunta es weón yo puedo generar empleo directamente en Greenglass y se distribuye mejor el ingreso no sé creo que es mejor la decisión la pregunta sería Oscar ¿cuántos envíos tenés diarios en Santiago? en Santiago tenemos entre 30 y 70 envíos diarios y eso lo haces con dos carritos eso lo haríamos con dos carritos o quizás con uno no hay que comprarla entonces y hacerlo me encantó y encima va llegando así ecológico porque ahora todos salimos a buscar la encomienda va a volver loco sí está buena la idea de los carritos y lo que le quería decir otro ejemplo era que y que de nuevo es como contra ejemplo no sé si contra ejemplo pero dije voy a comprar la máquina de lavar botella pero la quieren instalar en la penitenciaría de mujeres hay una penitenciaría de mujeres en Macul y ahí instalamos la máquina para lavar botella y se genera y ahí se genera un empleo en alguien que está privado de libertad ¿cachai? entonces es como una buena forma de dar el ejemplo de reinserción laboral y hay muchos ejemplos bonitos y queremos seguir también esa senda solo quería mencionar eso espectacular ahora una pregunta me hace una pregunta perdonen que los juegue con pregunta a los dos un amigo mío me dice le apuesto a los dos que la mayor venta la tienen en la noche después de la once de la noche ¿es así o no? en mi caso es bastante cierto de hecho sí yo tengo mucha novia para mí por lo menos el alfredo vende más por lo menos para mí el 70% al día es como después de la 8 de hecho ahora empieza como mi hora peak no sé por qué nosotros somos bien parejos pero en la noche sorprende muchas veces a las 11 a las 12 de la noche la gente está tan activa y más nosotros trabajamos con e-commerce muy divertido que es Happy Jane ubica la Sex Shop ¿no es cierto? y la Happy Jane tiene una venta importante a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana en horarios así oye acá me hace otra pregunta otra persona me dice ¿ustedes creen que va a llegar el despacho con dron o es un mito? no es totalmente cierto eso va a ocurrir ya existe en Estados Unidos está sí y acá no cuesta nada que llegue o sea mientras mejore la tecnología de las baterías puta hasta yo mismo voy a sacar despacho con dron el Alfredo puede sacar despacho con dron yo podría perfectamente si mando el reloje en 1 o 2 años más Alfredo te va a sacar despacho express en 30 minutos una hora y los va a mandar con dron y es como y quizás weón en 6 me hacen más y vaya a ver que va a pulular la wea así como como pulularon los scooters van a pulular los drones de envío oye otra persona me pregunta aquí me dice si hoy día es esto dónde Oscar estáis pensando estar más adelante en qué en qué lugar dónde con una página web en otro canal cómo lo hay a hacer ahí lo creo la forma en que como que me gustaría resolver ese problema porque hoy día uno se puede Alfredo ponte tú puedes pasar su reloje a todo el mundo a un costo relativamente ok yo no puedo despacharlo a todo el mundo porque me sale como tres veces más el despacho que el pack de vaso entonces como que además es poco ecológico lo que yo quiero hacer es operar como opera Greenglass y en el corto en el corto mediano plazo es arrendar bodegas y poder atender los distintos mercados principalmente Europa Estados Unidos y Asia me encantaría vender en China Taiwán Hong Kong y y en eso y hoy día está la tecnología ¿cachai? lo más difícil de resolver hasta el momento es la parte legal y tributaria eso es por lejos uno de los mayores desafíos que hay a la hora de e-commerce overseas como fuera del país entonces para mí lo que más me llama la atención y por un tema así como a ti te gusta vender Mauro y para mí también es un tema entretenido el poder crecer la marca que construir esta cuestión está la tecnología para vender a donde quiera y controlar la hueá directamente de tu casa sin moverte el escritorio entonces una vez que quiero quiero en verdad resolver ese problema en verdad me va a tirar a full ver cómo cómo es la estructura pero de que está de que está la posibilidad de despachar en Alemania en Estados Unidos en Taiwán y jugar a la misma estrategia con las mismas herramientas que tenemos ahora modificando un poco el producto lo tiráis en chino lo tiráis con tallas en Alemania lo tiráis con tallas gringas y va a funcionar igual ¿cachai? entonces a mí me encantaría hacer eso y ya hacerlo a nivel más orgánico sería iniciar actividades como con fábrica y todo el cuento pero eso ya son palabras mayores que hoy día no me da hoy día el Oscar Muñoz hoy día no tiene la capacidad de administrar la cuestión en 3, 4, 5 países pero oye yo por ejemplo yo también yo hoy día estoy vendiendo 5 millones mensuales con esta pero el problema es que yo el próximo mes no tengo cómo reemplazar esta venta porque yo les dije es de oportunidad no es como la de ustedes y ahora estoy con esta cuestión de los cuchillos para sábados del 18 de septiembre entonces la ventaja de ustedes es que ustedes están construyendo algo claro yo por ejemplo y eso es lo gratificante ver que el 30% de mis compras es gente que ya me ha comprado para mí eso es como es que estáis cambiando algo que te mandan un dibujo que te mandan un mensaje que te digan oye vos me hiciste acordarme el reloj de mi abuelo gente que me manda fotos de sus relojes que te dice oye ¿sabés qué? en Chile nunca había cachado a quien le tuviera cariño esta cuestión de verdad te apaño acá pregunto una persona perdona Dani pregunta ustedes cada cuánto colocan productos nuevos para los dos porque ustedes tienen que jugar mucho con productos nuevos para que la gente se entusiasme cada cuánto cambian o cada cuánto dos veces a la semana dos o tres veces a la semana para mí es toda la semana dos veces a la semana yo voy en 280 SKU yo tengo solo 46 SKU el Alfredo tiene mucho más SKU como 280 que nosotros en el caso de Alfredo es muy distinto porque él compra el producto listo nosotros como que tenemos que diseñarlo entonces esa hueá nos hace ser imposible sacar dos imposible pero últimamente este año estamos tratando de sacar dos al mes y ya eso para nosotros es escaleta por ejemplo y eso es una estrategia muy bonita les voy a mostrar acá hoy día hicimos una hueá que a mí me impresionó hoy día llevamos esto en venta y es principalmente por lo siguiente hicimos un producto y esto es súper bonito fue con y el impacto que tiene de asociarse con 31 minutos sacamos unos vasos que aportan a la fundación vivir más feliz y y porque eso yo no lo vi perdona porque eso no me llegó cuando yo compré lanzamiento hoy no hoy día hoy día la cagué Mauro porque dije ya le voy a mandar a todos los clientes y me equivoqué y se lo mandé le dije le voy a mandar este mail de los 31 minutos a todos nuestros súper clientes y lo hice al revés y se lo mandé a los hueones que no nos pescan se los mandé como a los que están inscritos pero que nunca nos abren un mail me pifía de nuevo pues dije ya a ver cómo va a funcionar esto entonces mañana te va a llegar el mail de esto ya y y la cuestión es que 31 minutos una persona me había preguntado por qué no trabajabas con licencia yo pensé que estaría muy caro esto es con licencia esto es con licencia esto se trabaja con licencia y últimamente trabajamos con la licencia con dolito con 31 minutos vamos a trabajar con la licencia de Star Wars con los que tienen licencia vamos formalizando los contratos y lo hacemos con licencia y acá lo lo cuático fue que 31 minutos lo compartió y 31 minutos con un con un compartido nos mandó 5.000 visitas a la web y así esto es súper entretenido Mauri porque también por ejemplo aquí hoy día con 31 minutos mira lo puso y tiene 8.000 likes y 1.600 share y 1.000 comentarios entonces esto es esto es es como de cierta forma viral pero pero esto perdona esto tú se lo compartiste a ellos y ellos lo compartieron ¿puedes explicar eso para que la gente entienda? nosotros diseñamos un producto en conjunto con 31 minutos que agarramos un monito y lo hicimos un vaso ¿ya? lo lanzamos hoy día y solo hoy día van 300 packs de 31 minutos van 4 millones de pesos de 31 minutos vendidos solo hoy día y esto es como un ejemplo de lanzar producto oye perdona pero ¿estáis preparados para tanta demanda? no pues no para nada estamos hasta el loli estamos hasta el loli pero la cuestión es que con 31 minutos lo trabajamos en licencia y ellos buena onda se los mandamos y les vamos a mandar vaso y todo y lo compartieron y nos mandaron todo este tráfico aquí pusieron la página web chucha y ahí empezaron a mandar tráfico tráfico y eso fue una colaboración muy bonita que se hizo con 31 minutos y funcionó pero muchas veces nos pasa que lanzamos producto y nadie los pesca y no pasa nada ¿cachai? pero perdona déjame saber algo tú mañana vas a despachar esta cuestión tú ya le vas a poder despachar a todos los que compraron o vas a quedar debiendo no, en este caso voy a quedarte viendo pero estoy de cabeza igual le puse un mensajito despacho a partir del lunes el 17 de agosto ah ya eso despacho igual te tomaste tu tu resguardo es que el stock inicial lo vendimos todo entonces justo cuando justo cuando ellos lo compartieron nos quedamos sin stock y se metieron mil personas al sitio y había mil personas a la vez y habían 300 tratando de comprar y la web estaba sin stock entonces yo estaba nada tío ¿qué hacemos? y le dije ya pongamos esta frase que se venden desde el próximo desde el próximo oye una pregunta de los vasos que no entiendo cuando tú vendes un vaso le colocas cuántos cuánto hace el vaso si es de 120 220 porque yo quería comprar unos vasos más grandes y nunca supe ah ahí está la capacidad sí ahí está la capacidad quizá ya hay que poner y los catadores esos catadores ¿cuánto eran? medio litro medio litro es que ahí está yo no me di cuenta y compré uno más chico del que yo quería voy a tener que volver a comprar buenísimo oye yo quiero bueno no sé cuánto Mauricio y cuánto rato nos queda pero yo tengo una última pregunta que porque el modelo de Alfredo tiene que ver más con importaciones y el Oscar produce entonces del punto de vista de importar y la gente quiere partir un negocio importaciones siempre hay una parte de esto de hablar de hablar con los proveedores entonces ¿cuál es? obviamente tú Alfredo tenías una fórmula de quizás de hablar no nos contigo a quién le compráis pero cuando cuando tú le querías hablar a alguien afuera ¿qué es lo que les decís? ¿cómo te presentáis? o sea lo primero es yo le recomendaría a cualquier persona que trabaja que quiera importar y partir un negocio normalmente lo que yo hice fue que primero partí con proveedores con proveedores de acá de Chile ¿ya? porque el proveedor de Chile obviamente es más caro que el proveedor extranjero pero cuando partís y estás vendiendo 10 lucas diarias o 200 lucas al mes tú compras y vendiste los despachan al tiro en dos en un día dos días ya los tenía acá y ya lo tení funcionando así que yo lo que recomendaría si alguien está recién partiendo puede partir con proveedores nacional ahora si querías en el extranjero hay varios trucos porque primero San Google normalmente si uno por ejemplo entra a por ejemplo yo quiero vender cámaras Nikon o yo quiero vender libros de no sé qué marca normalmente las marcas uno entra y tiene un formulario de contacto y uno puede escribir directamente uno si ya tiene un mail un sitio web unas redes sociales puede decir hola ¿qué tal? mi nombre es Alfredo soy de Chile tengo un negocio de reloj que se llama mandolahora.cl ponía blog tengo más de 44.000 seguidores en Instagram tengo tantos y vendo más o menos tanto me interesa me interesa ver si tienen un catálogo de productos porque me interesa comprarles a ustedes y todo y sabéis que los compadres responden tengo disponibilidad para recibir en Chile tengo una dirección en Estados Unidos ¿ya? y sabéis que dependiendo de la marca los compadres a veces tienen yo tengo un proveedor que el importador mínimo era 200 dólares que 200 dólares está súper ok lo traigo con CES y me sale barato el tren loca y de repente hay compadres que son copados los que querían sacar buenos precios tenían 5.600 dólares pero eso es la primera cosa ir a las páginas oficiales de la marca Google debe vender hay unas páginas que se ven rechantas así que uno dice no, esto es el mula escribí y con la relación que genera ahí en el mail uno ya puede darse cuenta si el gallo es serio o no bueno, de hecho voy a aprechar de mandar un saludo a mi amigo Nicolás Cazolla que tiene un tremendo programa con el Mauri mañana también creo que hay un invitado así que saludo a mi amigo Nico que de hecho comentó muy buen tip eso que te atiendan mal te atiendan mal para mi que me atiendan mal es una cuestión que me da confianza entonces en el fondo escribir o sea, tú crees que para partir del negocio es bueno tener la página o algo o por ejemplo partir con un Gmail a un proveedor eso te quita te quita señalar yo creo que quita un poco pero no hacer el cambio de la noche a la mañana lo que pasa es que yo tengo proveedores que son grandes yo creo que si queréis contactar un proveedor que te vendes mínimo 5.000 dólares y queréis sacar el precio bueno si no tenéis una página si no tenéis una y ya es como medio sospechoso como que no vale la pena pero si son proveedores que tú le dices que es un compadre que vende algo muy de nicho o alguien que vende algo como o alguien que vende algo que se puede vender poquito pues ahí ir a la tele con un Gmail y chao o sea es el fondo llegar y escribir claro otra cosa otro tip cuando negocia a mí me han tratado de cagar también proveedores extranjeros así que también puedo hacer cosas que hay que tener ojo primero negociar bien sobre todo con proveedores de China en China uno puede pedir para ahorrárselo a nacer uno puede pedir el certificado de origen ¿ya? yo al principio pensaba que los certificados de origen eran gratis pero hay sin vergüenza que te los cobran ¿ya? que yo creo que eso es como lo que pasa hay un problema es que sobre todo en Alíababa a mí me ha pasado dos veces a mí me ha pasado dos veces que esto yo no traigo relojes de Alíababa pero es para traer paca y mis cuestiones yo tengo hartas cajas y cuestiones que hay un dando la hora con mis cajitas ¿no? ahí uno abre la hora me usa en mi celular ¿ya? y uno hay compadres que te pueden negociar el precio pueden negociar el despacho y al momento despachante te dicen oiga el despacho sale más caro nos equivocamos ¿ya? y tú inmediatamente tenés que decir esa es una práctica que hacen los chinos inmediatamente tenés que decir bueno esto se vuelve a ver la rata y ahí lo cual este lo mandan igual y perdona y Alíababa y todas estas cosas como Wich compráis como cosas y ellos ¿cómo ha sido la experiencia? Alíababa yo he comprado dos o tres veces por ahí eso sabéis que es súper buena experiencia a los que le voy a cargar porque no es muy ecológico lo que digamos pero al final Alíababa es una plataforma que mientras comprís todo dentro de la plataforma la cuestión va a andar bien porque 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 no pagan Alíababa y Alíababa retiene el pago hasta que el compadre despacha y los chinos tienen una manera de saber si el despacho efectivamente se hizo o no entonces así se cubre el proveedor y se cubre el productor eso Mauri es clave o sea lo que dijo el Alfredo recién es clave comprar en la plataforma o sea porque hay lugares que te tratan de sacar fuera la plataforma y ahí te pueden estar fuera no o sea tiene que ser dentro de la plataforma cuando uno negocia con cualquier proveedor sea en Amazon eBay o Alibaba siempre la plataforma porque además hay seguros seguros comprometidos entonces no pero pero Witch por favor no compren son una estafa compré una no te lo juro compré ese hombre eran 90 días y me traían puta me mostraron un lápiz pero siempre una caja así me llegó un lápiz un lápiz me llegó uno fui a comprar un lápiz de loco esa hueá ni cagando así que por favor y la verdad compré un Mike Jordan para un amigo para regalarle exquisito me costó 30 lucas decir puta era dije puta hueón no se parecía hueón ni al hijo de Mike Jordan a nadie era nada hueón era otro hueón era no sé hueón un William Salarcón de Colo Colo hueón de hecho de hecho más o menos la pandemia han crecido mucho los e-commerce no en la palabra local sino como de nicho han crecido mucho y justamente lo que el incentivo a que siguiendo el ejemplo de los puzzles por ejemplo quizás mucha gente compra los puzzles afuera bueno Amazon quizás una experiencia distinta a los chinos pero si tú empezás a importar gran cantidad generar esto de accesorios y des la buena experiencia de cliente ya no van a culpar los puzzles en China te los van a culpar a ti claro un último tip que por lo menos para la gente que trae cosas de marca en general los distribuidores de cosas de marca internacionales manejan un precio de mercado y de distribuidor también casi que se falsifica harto si hay algo que está muy sobre o por debajo del precio de distribución general es sospechoso es sospechoso en general para las cosas de marca hay un nivel como de precios de distribución internacional que normalmente las marcas se preocupan de que sea así yo creo que hoy día hay tremendo espacio en este momento para armar un negocio de marca marca propia lo que sea porque la gente esto que sí tú maury del witch de esperar la gente yo creo que en algún momento hubo un boom de comprar pero la gente cada vez valora más la experiencia de recibir del despacho o sea eso Alfredo que tú mostras en la cajita lo encuentro increíble un buen packaging que te entreguen rápido lo que el Oscar dice entregar ahora con eléctrico o sea la parte de la última milla y buen presentado el producto va a ser la diferencia bien chiquillos yo todos los modelos los entrego en caja oficial porque la caja tiene una caja re fea caja oficial con el diseño con la caja bonita todo el cuento sticker holográfico esa caja está recién estrenada sí sticker holográfico bueno ya y también y mando varios stickers y los stickers manden stickers bueno los stickers no cuestan nada uno puede tener stickers por 20 pesos y mandar un par y la gente te viene en tu nuevo porque hace otra publicidad gratis y también ahora hace poco lancé una cuestión que a mí ya me ha cambiado mucho la vida y eso tiene que ver Mauri con el modelo construir una marca versus vender cualquier cosa sin marca o de cualquier cosa es el problema que tengo que no sé qué vender los puzzles no te convence el tema de los puzzles porque tú dices mañana voy a ir diseñar tus propios puzzles no sabés la guía de usuario extraterrestre dándolo ahora el libro 51 el libro 51 y tú compras y vienen los primeros pasos vienen a la historia de la relojería vienen recortes de noticias de extraterrestres en Santiago y vienen todas estas cosas y estas cosas no son caras y suben caleta la recompra suben caleta los seguidores los que tienen en Instagram del libro 51 eso es de falta a ti Oscar yo siento que me quedé con el pulso que perdí la caja que me falta como que la caja del Oscar es súper bonita sí pero la perdí no sé si me entienden se quedó ahora la experiencia de compra hoy día yo creo que ahora lo único que quiere ya me encanta pedir cosas y que llegue o que yo me salgo y le dicen mi nana me dice oye acá le llegó algo y la experiencia de abrirlo hoy día es porque finalmente igual tú compras y no sabés si el porte era el correcto si el color te debe gustar entonces igual es una experiencia espectacular que vale la pena vale la pena hacerla digamos y lo están usando te voy a dar un nuevo insight ahí que que es un poco es un poco adelantado al tiempo pero ya está empezando la moda que es despachar sin empaque yo te voy a ofrecer el mismo vaso pero una o dos lucas más baratos pero te lo voy a despachar en un rack de plástico voy a agarrar los vasos y te los voy a hallar y porque solo lo estoy diciendo que nosotros puta seis mil cinco mil diez mil cajas al mes son toneladas de cartón y que no es necesario si el 50% 60% de despedidos son en la región metropolitana y si son para ti te voy a decir compralos en caja te van a llegar en el carrito en un rack plástico los voy a recibir y no contaminamos menos el caso de las pastas de dientes hay un hay alguien me acuerdo de la colonia que vive en Australia no me puedo dar el nombre que tiene un video re interesante de todo lo que se pierden las pastas de dientes o sea tú la pasta de dientes que ya viene en plástico sacate la caja y de la caja la voy el ejemplo más concreto de desperdicio de una caja y día por primera vez compré en una tienda que compré la comida yo siempre compro comida y es un asco todo el tetrapak el plástico el aceite con el plástico todas esas basuras hoy día por primera vez compré en un lugar que me despachan en bolsa de papel y en hueás de vidrio reutilizable así que estoy muy feliz en mi defensa dentro del mundo relojero hay gente que colecciona cajas de relojes las cajas de relojes son todo un tema ese es un punto que es es propio de mi negocio claro bueno yo vamos a terminar ya llevamos dos horas agradecerle encuentro espectacular yo me llevo miles de tareas videos páginas yo quiero contratar haciéndola para que me haga la página yo soy un convencido que hay que hay que que no dice con Oscar con Oscar con Oscar ah que Oscar está abajo ah usted lo es lo es corrido ah por eso lo veo arriba por eso entonces así y así no sé pero por ahí me falta ahora uno puede tener una página y no tener el producto yo quiero partir por la página mira yo parto con página al tiro hay gente que dice no traten de aunque sea rasca aunque sea chapurute mi primera página la hice yo era de fea sin branding yo no soy diseñador soy ingeniero comercial hice mi logo Powerpoint imagínense el desastre que era esa hueá pero tengan páginas desde el principio vamos a hacerlo ya se pasaron mañana voy a comprar un reloj para ver mi experiencia de compra y voy a ver si mañana Oscar cuando va a estar para comprar unos vasitos con ya con alguna novedad mañana ya mañana ya que llegue no que llegue que estoy cooperando a alguna fundación ah sabés que implementé antes de que tú compres la donación a los recicladores de base ahora está en el checkout y lo implementamos hace poco y bueno ahí te lo voy a mostrar cuando queráis comprar haz un ejercicio con el Alfredo cuando cumplís en su página grabe la experiencia de compra y si querís comprar la mía me avisás y la grabamos y hacemos un live y le metemos a la gente de Greenglass eso es de todas porque yo creo que hay un problema en tu página Oscar insisto yo en una parte llegué y no pude donar tuve que meterme por otro lado hay algo que no me ya cacho si si lo estamos lo estamos trabajando lo estamos trabajando pero ya cacho si te saltaste el paso de donar exacto y bueno pero agrégale esa cuestión de como tú dijiste una unidad dos unidades que yo pueda poner cinco unidades y dar más plata Oscar recibió el mensaje al toque yo se lo revié pero al tiro ¿te acordás Oscar? si el Mauro el Mauro es tremendo como que el Mauro te da todo el feedback que así esta hueá está con el pico esta hueá me encantó esta hueá le gustó el tremendo para nosotros para mí por lo menos yo lo aprecio infinito así es como hueón nadie me dice estas hueá ¿por qué chucha no me las dicen? ¿por qué tú crees que los chilenos somos tan malos para dar reviews? no sé oye a mí el 25% de mis compras es por review y es porque si les digo la clave yo mandé un mensaje como con un poquito de pena porque mira esto es una frase que yo le saqué a Eduardo Bambalé que yo lo sigo mucho seguí mucho el burgo en su año Eduardo Bambalé comparaba a Pelé con Garrincha en el mundial del 60 y decía a Pelé nunca la gente lo quiso a la gente le gustaba Garrincha porque a la gente le gustan las víctimas entonces yo tengo un mail el de mi vida es como hola soy Alfredo sabéis que esto es mi emprendimiento estoy recién empezando para mí me encantaría si me podés dejar un comentario para mí para mí sería súper importante porque me ayudaría a que me levantaran y tengo una voz así una técnica una técnica y sabéis que me deja un montón de reviews me deja un mensaje un poquito lastimero y eso tú se lo mandas a toda la gente que te compra claro y se manda automático con una aplicación y sabéis que métase pero si métase a mi página yo tengo más reviews que vos, Oscar yo creo bueno, hasta el turno si no yo envía el doble o el triple que mi o bueno si no reviews tenemos caletas tenemos como 4.000 o 5.000 lo más importante es algo que me queda que ocupemos la tecnología yo creo que es importante que ocupemos porque finalmente si querís dar un pasito más alto no te alcanzan las manos no te alcanzan a responder esto uno por chat no te alcanza hay que hay que meterle tecnología y un consejo Mauri para la gente que se unió después lo de YouTube al principio sigan los YouTubers que les gustan y cachen las tendencias yo con esos cachos al tiro porque piensa que tu público objetivo está yendo lo mismo que tú yo en mi caso para mí es claro porque como a mí me gustan los relojes a mí me encantan los YouTubers de los relojeros pero ahí yo ya la casa se va a sacar este este tiene esta ventaja la historia de este otro y ahí vamos a armar mi mix de productos espectacular oye muchas gracias nuevamente bueno Alfredo esta primera venía Oscar ya es panelista casi estable de nosotros mañana voy a empezar a probar estas experiencias de compra no se olviden de este segmento que somos nosotros que ya les dije estamos habidos de comprar de nuevas experiencias y experiencias baratitas entre comillas es barato para nosotros comprar un reloj o mandar vasos ya no queremos comprar ya el auto ya no está digamos el BMW o el Mercedes o el Ferrari ya no sé yo me entretengo que me lleguen los vasos ya fue así que ya fue así que me entretengo con mis gastos milladores escúchame 47 a los 45 y 50 años bueno los güones gastamos déjense ver a los pendejos que los güones no gastan nada esos güones tienen que publicar en Emol es el que ustedes aprendieron hoy día Emol a mi me gusta el SMS ojo el SMS me gusta por eso se lo recomiendo y que me llega como oh Cruz Verde sabe que estoy aquí y me está mandando algo que yo creo que sabe que yo quiero a mi igual me llegó el de Cruz Verde hace poco me llegó el de Cruz Verde oye voy a poner un restaurante así que también los voy a invitar a almorzar a mi restaurante bacán y quiero ver si podemos tener algún algo que me asesoren en la parte de reciclaje si puedo hacer algo bueno y importante bacán avisa nomás Mauro y vamos para allá felices hacemos un programa ahí ya bueno nos vemos cuídense grande muchachos nos vemos buenas noches chao 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 Gracias por ver el video.